Este vídeo de es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. La finalidad es sólo entretener, sin fines comerciales ni promoción de productos o servicios. Ya que dijiste eso, si no estoy de acuerdo, definitivamente no puedo. Giang le dijo con las manos abiertas. Afuera. Giang. Maruto Sho de repente tenía una expresión conmovida en su rostro. Giang parecía un poco avergonzado. Está vendiendo a alguien y todavía contando el dinero para él. HMPH, entonces déjame usar un duelo para ver por mí mismo, tu mazo de archimago oscuro que mató a miles de pies anoche, si te ocupas del secreto que fue el objetivo. Dijo Asuka con una sonrisa, sacó su mazo y lo puso en la placa de duelo levantada en su muñeca izquierda. ¿Eh? Este tipo mató al Obelisk Blue de primer año anoche, Wanzangu. Detrás de Asuka, las novias de los dos seguidores inmediatamente abrieron los ojos con sorpresa. Entonces mira a Giang. ¿Podría ser que tuve tanta suerte de obtener el componente armaje sellado en la primera o dos rondas? Eso no es cierto. En el duelo con Wanzangmu, Giang sacó más de 20 cartas del mazo en una ronda y derrotó a Wanzangmu completamente por la fuerza. Shomaruto inmediatamente se levantó y refutó a los dos. De ninguna manera. Tanto Junko como Baiwi se taparon la boca ligeramente abiertas por la sorpresa. Resulta que este tipo no solo tiene suerte, sino que también es muy fuerte. No es de extrañar, Asuka, mamá mía, tal cosa realmente sucedió, incluso el Wanzangmu de Obelisklan fue asesinado por el pobre niño. Debajo de la superficie del lago, lejos del pequeño lago, una cabeza de hongo de cabello dorado asomó algunas cabezas y escuchó el movimiento desde lejos en estado de shock. Originalmente pensó en fallar esta vez, si debería encontrar una academia de duelo de élite como Wanzangmu en el futuro y encontrar una manera de conseguir que alguien se batiera en duelo con Giangui durante la clase de combate real. Luego derrota a Giangui, deja que golpee en a Giangui y abandona la escuela voluntariamente. Resultó que Wanzangmu ya había sido asesinado por Giangui de antemano. Oh, no. Shrono se derrumbó y se empapó en el lago, y decidió echar otro vistazo a la situación de Giangui y Asuka. Al escuchar lo que acaba de decir la estudiante Asuka de la Academia Celestial, parece que hay una manera de lidiar con ese pobre estudiante mazo Dark Master. Si se sabe, tal vez se pueda proporcionar a otros para derrotar a Giangui. Utilizar este secreto como condición de intercambio y encontrar una manera de recuperar la foto tomada por el pobre niño. Giangui no prestó atención a la situación del lado de Kronos en absoluto. No importa de todos modos. En este momento, su interés también se centró en el duelo con Tian San Yuan Asuka. Después de pedir prestado un disco de duelo a Yuchenjuda y usarlo en su muñeca, también sacó un grupo de cartas con una expresión sutil y lo puso en el disco de duelo. Aunque Asuka parece haber entendido mal algo, no planea usar el mazo Dark Mage en este momento. Yujujuda y Hayato remaron en un bote y llevaron a Maruto Shou, quien había sido liberado, a su bote. Ve al lado cerca de Giangui y observa. La gran área del lago fue entregada a Giangui, quien estaba separado por una gran distancia de un bote a otro, y a Asuka, que estaba en el lado opuesto del cielo, y a los tres. Había una brisa que soplaba a través del lago. Duelo. Mientras las voces de Giangui y Asuka caían, los dos simultáneamente sacaron en las primeras cinco cartas del mazo de duelo desplegado. 4000 LPHP frente a 4000 LPHP. Mi primer ataque, roba una carta. Tensanji y Asuka sacó una carta de la baraja. Con una expresión seria. Después de mirarla, la arrojó a la otra mano que sostenía la tarjeta. Inmediatamente, las comisuras de la boca de Asuka se curvaron ligeramente. Pon una carta en su tablero de duelo. Atacar significa llamar, inteligencia artificial estrella. Después de la aparición de una explosión de partículas doradas, una figura de Yugi, de cabello rojo anaranjado, vestida con medias rojo azulado y cintas blancas en ambas muñecas, apareció de repente sobre el lago frente a ella mientras giraba. Inteligencia artificial estrella estrella. Cuatro atributo. Suelo poder de ataque. 1200. Poder de defensa. 1600 continúa cubriendo dos cartas, la ronda ha terminado. Asuka sonrió y miró a Jiangue, y puso las dos cartas en el área de trampa mágica del tablero de duelo. Las sombras de las dos enormes cartas que estaban colocadas también aparecieron frente a ella. Déjame confirmar tu secreto, Jiangue. Si dices eso, me voy a avergonzar. Mi turno, roba una carta. Dijo Jiangue mientras sacaba una carta de la parte superior de su mazo de duelo y la miraba. Inmediatamente, vio el pequeño patrón de monstruo castaño con forma de bola marrón en la tarjeta, que se movía levemente. Hubo un grito íntimo. Crepitar. Son los elfos en duelo en mi mazo de demonios de lava de flujo de prisión. La expresión de Jiangue es movió, mostrando una leve sonrisa. Parece que tomó la decisión correcta al cambiar por el mazo lava de mongot. Tan pronto en el duelo, ya hay una carta de monstruo en el mazo que necesita tener un espíritu de monstruo de duelo, y ha despertado. Oye, parece haber algo de ruido, en el barco del otro lado, no muy lejos, Yu Chenjuda y se rascó la cara con duda cuando escuchó algo vagamente. Elijo la posición defensiva en el interior y le pongo un monstruo. Jiangue puso la bola esférica de castaño que sacó en su mano, luego eligió otra carta de monstruo y la puso en el tablero de duelo. Una enorme sombra de tarjeta colocada horizontalmente apareció de repente en el lago en delante de él. ¿Nani? Ya sea Asuka en el lado opuesto, Oyuho Huda y, Maruto Shou y los demás no pudieron evitar sorprenderse. ¿No es el mazo de Jiangue solo dos monstruos de la Biblioteca Real de Magia y cinco componentes sellados de Dark Magie? ¿Será que... está ajustada la plataforma? Este es el secreto de Jiangue para evitar ser atacado. Eso es todo. Después de que Jiangue volvió a colocar dos cartas trampa en el tablero de duelo, Asuka de la Corte Celestial mostró una pizca de interés y comprensión en su rostro. Ha adivinado aproximadamente el plan de Jiangue. Este monstruo que fue convocado por la portada puede ser la propia Biblioteca Mágica Wangli. La razón por la que elijo la defensa interna significa cubrir y liberar, y no comenzar inmediatamente una ronda de acción asesina en la primera ronda. Era el plan de Jiangue hacer sospechar al oponente, no atreverse a usar la carta trampa utilizada para apuntarlo y activarla inmediatamente para destruirlo. Y las dos cartas de trampa colocadas por Jiangue se usan para invalidar las trampas del oponente y garantizar que la Biblioteca Mágica Wangli no sea destruida. Después de todo, las cartas trampa no se pueden activar directamente, deben colocarse primero y solo se pueden activar después de que comience el turno del siguiente oponente. Asuka siente que ha descubierto completamente el secreto y el plan de Jiangue. Lo siguiente es verificar esto. Lo que no esperaba en absoluto era si existe alguna posibilidad, Jiangue ha cambiado su mazo. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo tu plan es realmente muy bueno. Puede que sea útil para otros duelistas débiles, pero yo no soy el tipo de persona a la que se puede engañar fácilmente. Asuka miró a Jiangue con una sonrisa confiada y dijo. Sus ojos brillaban con una luz astuta y espíritu de lucha. En verdad eres Asuka Sama. Junko y Baiwi, los dos seguidores detrás de Asuka, inmediatamente la elogiaron y ayudaron. Al ver la expresión de Jiangue, permaneció extrañamente silencioso por un tiempo. Por un momento, no supo si debía recordárselo a Asuka, la corte celestial. De hecho, ha cambiado de mazo, mi turno, roba una carta. Después de que Asuka sacó una carta del tablero de duelo, la mostró con una sonrisa confiada. Activa una carta mágica de tu mano, fusión. Elijo fusionar el Vla de Scatter en mi mano con la estrella de inteligencia electrónica en el campo. Invoca a inteligencia artificial patinador sobre hielo. Cuando la voz de Asuka cayó, apareció de repente una figura de Wookiee, una chica calva con patines de hielo completamente blancos y morados. Vuela hacia el vórtice amarillo, azul y verde de arriba junto con la figura de estrella electrónica inteligente en el lago frente a Asuka. Pronto, después de un estallido de luz, se convirtió en una figura de la hermana Yu, de pelo largo y negro, con ropa reveladora, roja y blanca, emergiendo del torbellino. Usando un par de afiladas cuchillas de patinaje bajo sus pies, aterrizó en el lago frente a Asuka, la corte celestial. H.M.P.H. La ardiente hermana Yu, de pelo largo, rojo o negro, acaba de aparecer y luego dejó escapar una voz llena de espíritu de lucha. Inteligencia artificial patinador sobre hielo estrella. 7 Atributo. Suelo poder de ataque. 2100. Poder de defensa. 800 Entonces no soy descortés, déjame verificar mi suposición. Mirando a Jiang E, Asuka dijo con la comisura de la boca curvada hacia arriba. Inmediatamente, ella levantó directamente la mano para hacer una señal. Patinador de inteligencia artificial, aplasta al tipo que lo puso. Patina como un torbellino. Beber. Mientras sus palabras caían, la patinadora sobre hielo con inteligencia artificial en el lago frente a ella también lanzó un grito coqueto. Girando en un instante, todo su cuerpo se convirtió en un tornado de peonza afilado, barriendo y atacando a Jiang E, la enorme sombra de la carta convocada. Zumbido. Y debido a ser atacado, la enorme sombra de la tarjeta se volteó inmediatamente. Un estallido de luz dorada se encendió, invocando vagamente una vaga sombra. Antes de que alguien pudiera verlo claramente, fue cubierto temporalmente por una ráfaga de fuego y humo de una explosión. La figura del patinador sobre hielo con inteligencia artificial regresó al lago frente a Asuka poco después del ataque. Intacto. Eso es todo, estudiante Asuka de la Academia Celestial, simplemente golpea al pobre estudiante así y dale un buen golpe a su arrogancia. El profesor Kronos observaba alegremente desde la distancia frente a las porristas. Incluso casi accidentalmente transmitió su voz a Jiang E y los demás. HMPH. Asuka también tenía una sonrisa de confianza en su rostro, observando la reacción de Jiang E. Después de adivinar que el monstruo que Jiang E convocó en la formación de dudas era la Biblioteca Mágica de Wang Li, también colocó dos cartas de emboscada para romper la trampa a la que apuntaba. Ella eligió esta táctica que podría descifrar fácilmente el secreto de Jiang E. Eso es usar monstruos poderosos para atacar directamente. Dejemos que Jiang E lo mire impotente y la Biblioteca Mágica de Wang Li que construyó fue destruida. Y el poder de ataque de artificial inteligencia y C-Skateman de 2.100 puntos es suficiente para exceder el alto poder de defensa de la Biblioteca Mágica Wang Li de Jiang E de 2.000 puntos. Al ver la expresión aparentemente sorprendida de Jiang E, la sonrisa en el rostro de Asuka de repente se hizo más amplia. De esta manera, es su victoria. Porque en su mano todavía hay una trampa dirigida que puede destruir monstruos, contando los dos ya emboscados en el campo. Incluso si Jiang E convocara a otra Biblioteca Mágica Wang Li nuevamente, ella podría destruirla de inmediato, sin darle a Jiang E la oportunidad de matar nuevamente. Mor, Asuka. Como resultado, en este momento, las dos novias detrás de Asuka en Tian Sang Yuan de repente señalaron el humo que se disipaba gradualmente a Jiang E en estado de shock y le recordaron a Asuka. Vi que mientras las llamas y el humo de la explosión desaparecían rápidamente, pronto se reveló una expresión defensiva, la figura de un espadachín elfo con una capa negra sosteniendo una espada. Estaba encuclilla sobre la enorme sombra de la tarjeta horizontal, que aún estaba intacta. No es la Biblioteca Mágica Wang Li en absoluto. Espadachín elfo que engaña al enemigo estrella. 4. Atributo. Suelo poder de ataque. 1400 poder de defensa. 1200 ese es, un espadachín elfo que engañó al enemigo. La sonrisa en el rostro de Tian Sang Yuan Asuka que no se había disipado por completo de repente se congeló, y ella simplemente se congeló en su lugar. No solo Asuka, sino también las dos amigas detrás de ella. Además de Juyo Yuho, Shomaruto y Hayato, todos lo reconocieron de inmediato. Realmente es la carta de monstruo utilizada por Jiang E, es demasiado famosa. Es el rey del duelo Mutoyuki, uno de los monstruos comunes que se usaban a menudo en los duelos en el pasado. ¿Por qué lo puso el pobre niño, era este monstruo? El profesor Cronos lo miró desde lejos, estupefacto. ¿Es este realmente un mazo que mata al mago oscuro una vez? El efecto del espadachín elfo que engaña al enemigo no será destruido por la batalla de monstruos con un poder de ataque de 1900 o más, por lo que el ataque del patinador sobre hielo con inteligencia artificial no es válido. Jiang E hizo un gesto con las manos abiertas. Tampoco esperó que Asuka de la Academia Celestial viniera a tal espectáculo. Después de fusionar un patinador con inteligencia artificial con un poder de ataque de 2100, llegó a atacar a su monstruos. Punto 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 Asuka y los tres. Punto 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 Youchenjuda y Cronos también han pensado en este punto extremadamente vergonzoso. El Vlade Scatter, uno de los materiales de fusión para inteligencia artificial Scatterman, originalmente tenía exactamente 1400 de poder de ataque. ¿Puede destruir eficazmente al espadachín elfo que engaña al oponente, si los mayores de la Academia Celestial no realizaron la fusión en este momento, sino que convocaron directamente al Vlade Scatter para atacar? Parece ser suficiente para destruir a este Elf Swordsman que engaña al oponente puesto por Jiang E. Gai, entonces queda otro material de fusión estrella de inteligencia artificial para atacar directamente a Jiang E. Maruto Shou habló consigo mismo sobre la situación que acababa de considerar. Tan pronto como salió su soliloquio, inmediatamente, Ben se equivocó por completo de la situación y se convirtió en un operación estúpida, y estaba algo avergonzado de Asuka Tensanjin. Otra ola de golpes críticos. Din, el valor del estado de ánimo de Asuka más 300. Al escuchar el mensaje del sistema, Jiang E incluso sintió. El valor emocional que obtuvo de Asuka en este duelo no será mucho menor que el de Wanjomu ayer. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo el pervertido que estaba espiando en el dormitorio de mujeres, no lo uses como una ocurrencia tardía. ¿Quién hubiera adivinado que el monstruo que este tipo creó sería Elf Swordsman que engaña al enemigo? Así es. En términos generales, convocar monstruos más fuertes y luego atacarlos es una estrategia de duelo normal. Al escuchar lo que Maruto Sho estaba hablando consigo mismo allí, Junko y Baiwi inmediatamente contraatacaron. Ayuda a Tianzan y Yuan Asuka a discutir. No hay necesidad de dar explicaciones, Junko y Baiwi, esta vez de hecho hay una razón para mi error. Asuka inmediatamente levantó la mano para detener a los dos seguidores detrás de ella y continuó luchando para explicarle. Luego miró a Tianhe con más espíritu de lucha en sus ojos. En serio, dijo. Este tipo debería haber ajustado bien su mazo y agregado muchos monstruos como Elf Swordsman que engaña al enemigo. No es solo lo que supuse antes, sino que se agregaron una o dos cartas trampa. Sin embargo, tal ajuste también hará que el mazo original pierda la posibilidad de que el mago oscuro lo mate de un solo tiro. Por lo tanto, la ventaja todavía está de mi lado. Al escuchar las palabras de Asuka, había dos amigas seguidoras detrás de ella. Incluso las diez generaciones en Jouchen, así como el profesor Cronos, que observaba en secreto la situación en la distancia, inmediatamente mostraron expresiones de acuerdo con este punto de vista y asintieron. Punto 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 Tianhe de repente se quedó entumecido. Solo puede decir que el pensamiento inercial mata a la gente. Pero esto parece ser algo bueno para él. La batalla continúa. Mi turno aún no ha terminado. Asuka sacó una de las dos cartas restantes en la mano de Suir y la puso en el plato de duelo. Activa la magia de ataque rápido liberación de fusión, cancela la fusión de un monstruo de fusión en nuestro campo y luego convoca de manera especial su material de fusión en nuestro campo. Siguiendo un rayo de luz amarillo anaranjado, la figura del monstruo Yuji de pelo largo negro escarlata se iluminó frente a ella. Pronto, se volvió a dispersar en dos rayos de luz y se convirtió en el color rojo anaranjado. Figura de cabello inteligencia artificial estrella que se usó como material de fusión antes. Y una bailarina patinadora calva de color morado y blanco blá de escatera apareció en el lago frente a Asuka. Patinador de cuchillas estrella. 4. Atributo. Suelo poder de ataque. 1400 poder de defensa. 1500 todavía está en la etapa de batalla, por lo que la estrella de inteligencia artificial y el charblá de escater que los mayores de la Academia Celestial usan fusión para cancelar la convocatoria especial aún pueden continuar atacando. Como era de esperar, es la estrategia de duelo de la élite azul del obelisco. Realmente hace que a la gente le hierva la sangre. Cuando Yuchenhuda y vio la emoción, no pudo evitar elogiar. Hermano, ¿de qué lado estás? Si Giang le pierde, seré expulsado de la Academia. Dijo Shomaruto con cara de amargura. Jaja, lo siento, lo siento, Yuchenhuda y se rascó la cabeza avergonzado y dijo jaja. A Giang no le importaban en absoluto los idiotas de sangre caliente, y directamente levantó la mano que sostenía la tarjeta ante la oportunidad, señalando una de las dos cartas que estaban frente a él. Abre la carta de emboscada, la trampa permanente rueda de tortura. El efecto de rueda de tortura es activarse seleccionando un monstruo en el campo del oponente. Mientras esta carta exista en el campo, el monstruo seleccionado no puede atacar ni cambiar ninguna expresión. Cuando se dio la vuelta a la carta trampa doblada, una máquina de tortura con engranaje esquelético se iluminó repentinamente con un estallido de luz. De la nada, el patinador apareció frente a Asuka y, directamente en el pánico del oponente, ató el cuerpo de la chica Calva Uuke a la máquina de tortura. Tortura, ruedas de tortura. La leve sonrisa en el rostro de Asuka solo por el cumplido, de repente se convirtió en una mirada de sorpresa. Entonces, de repente, pareció pensar en algo. Mirando a Gianne con un rastro de sorpresa. Chico, ¿es este realmente el mazo del mago oscuro? Después de usar estas dos cartas, Asuka de la corte celestial sintió completamente que algo andaba mal. ¿Qué mazo de mago oscuro tendría tal estilo de duelo, usando esas dos cartas? Esto es completamente inconsistente con las posibilidades del mazo dark mage que había adivinado antes. No parece haber dicho que lo que estoy usando ahora es el mazo de mago oscuro de anoche. Gianne no se sonrojó, pero se encogió de hombros sin que su corazón latiera. Tan pronto como salieron sus palabras, Asuka se atragantó de repente. Pensándolo bien, este tipo desagradable realmente no parecía haber indicado que ahora está usando el mazo dark mage de anoche. ¿Poder? Entonces ella ha estado adivinando y adivinando antes, ¿qué está adivinando? ¿El secreto para lidiar con el mazo dark mage al que se apunta es simplemente cambiar a otro mazo? Tianzang Yuan Asuka de repente sintió que su presión arterial y la temperatura de su rostro aumentaban un poco. Din, el valor del estado de ánimo de Tianzang Yuan Asuka más 400. Incluso las dos amigas detrás de Asuka sentían lo mismo. Hu, ¿no es el mazo dark master? Jouchenjuda y Jimaruto Sho quedaron atónitos por un tiempo. Cuando estaban en el dormitorio antes, Gianne tuvo un duelo, ¿no es el mazo de mago oscuro el que han estado usando todo el tiempo? Kronos estaba completamente estupefacto. Siento que mi capacidad cerebral no es suficiente. Simplemente se hundió en el lago aturdido para despertarse y dejó de ver el duelo. Emboscada una carta, se acabó mi turno. Asuka apretó los dientes de mala gana y miró a Jiangue. Pero sólo pudo usar la última carta que le quedaba en la mano y considerar una emboscada, así que la ronda terminó. Después de todo, después de que se canceló la fusión, sólo había dos monstruos en su campo. Inteligencia Artificial Estrella con 1200 de poder de ataque y Vlade Scatter con 1400 de poder de ataque. El actual Vlade Scatter con 1400 de poder de ataque fue bloqueado directamente por la trampa permanente de Gianne Torturewell debido a un error de inteligencia. Incapaz de atacar, para destruir la exhibición defensiva de Gianne en el campo Elf Swordsman que engaña al enemigo. Y la Estrella de Inteligencia Artificial con 1200 de poder de ataque es exactamente igual que el poder de defensa de 1200 de Elf Swordsman que engaña al enemigo. Todo lo que pudo hacer fue tender una emboscada al tercer pliegue y terminar la ronda. Ahora la situación se ha vuelto obviamente sesgada hacia la dirección de Jiangue. Las pocas personas que vieron la batalla también se concentraron más. Mi turno, roba una carta. Es el turno de Jiangue de robar cartas de su tablero de duelo. Antes de esto, activa el segundo efecto de la carta trampa Rueda de Tortura. Después de restringir los objetivos en el campo del oponente, en la fase de preparación de cada turno, le haré 500 LP de daño al oponente. Nani. Asuka estaba sorprendida. Ah. Cuando la voz de Gianne cayó, un arco de luz apareció de repente en el esqueleto. Como Rueda de Tortura. Mientras el patinador que estaba siendo torturado arriba gritaba. Asuka también fue rápidamente afectada por este pequeño arco eléctrico e hizo un leve sonido de dolor. Y su valor de salud original de 4000 LP también se ha reducido a 3500 LP. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo odioso. Asuka de repente tuvo una premonición, el mazo que este tipo odioso está usando ahora. No parece un buen mazo. Es el mismo tipo de grupo de cartas inapropiado que el que mató al mago oscuro anoche. Como se esperaba, pronto notó que la comisura de la boca de Gianne se curvó ligeramente después de mirar la carta que acababa de sacar. Es la misma expresión que cuando dibujó un componente de Arc Magia anoche y luego anunció la pena de muerte a Wanzangmu paso a paso. Mayor, déjame darte un poderoso monstruo de 8 estrellas. Usa dos monstruos en el campo del oponente como sacrificio se invoca de manera especial Lava Demon God en exhibición de ataque en el campo del oponente. Gianne mostró la tarjeta que acaba de sacar en su mano. Dios demonio de Lava, es monstruo es. Asuka y las dos amigas detrás de ella mostraron expresiones de sorpresa. Y resistencia. Obviamente no quiero estas cosas en absoluto. Pero con un estallido de luz, la estrella de inteligencia artificial en el campo del lago frente a Asuka y el patinador que fue torturado se iluminaron. Después de ser utilizado como sacrificio, desapareció con el rostro en blanco. Pronto apareció una enorme sombra negra de un monstruo de Lava Humanoide que se elevaba desde el lago detrás de su bote. Ah. Los dos seguidores que estaban viendo la batalla detrás de Asuka estaban tan asustados que rápidamente se abrazaron. Al segundo siguiente, vi una gran jaula conectada por cadenas cayendo frente al enorme cuerpo de Lava como una casa, cubriendo instantáneamente el bote donde estaban Asuka y las tres personas en el cielo, y lo encerré adentro. Aunque el barco todavía estaba en el lago, se colocó una jaula afuera. Y detrás de ellos, está ese enorme monstruo demonio de Lava con forma de casa. Usa la cadena negra que crece en el cuerpo de Lava frente a ti para conectarte a la parte superior de la jaula. Dios demonio de Lava Estrella. 8. Atributo. Llama poder de ataque. 3000. Poder de defensa. 2500. Oye. Un monstruo poderoso con un poder de ataque de 3000, ¿por qué Hianese lo dio a los mayores de la Academia Celestial? Y parece que los mayores de la Academia Celestial no lo quieren en absoluto. Maruto Shou preguntó de repente sorprendido. Por cierto, le pregunté las dudas a Yuchenhugai, quien también es un cabrón de conocimientos teóricos. No sé por qué la poderosa carta de monstruo con 3000 de poder de ataque en la mano de Hianese puede ser convocada de manera especial al campo del oponente usando los monstruos en el campo de Asuka como sacrificios. Además, uno de los dos lados envió un monstruo poderoso, mientras que el otro tenía una cara seria, como si no quisiera este monstruo en absoluto. Porque el Abademon God, a través del efecto, puede usar dos monstruos en el campo del oponente como sacrificios y convocarlos de manera especial al campo del oponente. Y en la etapa de preparación de cada ronda, quien esté en el campo recibirá un monstruo de efecto secundario con 1000 LP de daño. Hayato, que había estado en silencio todo este tiempo, les explicó a los dos. Yo, ¿es realmente un monstruo con este efecto? Yuhohuda y Maruto Shou escucharon inmediatamente una gota de sudor frío. ¿No significa eso que cuando comience el turno del señor de la Academia Celestial, inmediatamente sufrirá un daño de 1000 LP? Bueno, buen efecto del inframundo. Youchen Shida y los dos de repente pensaron en la palabra que Hianese mencionó durante el día. Algunos entienden el significado de esta palabra. No solo se consumen dos monstruos en el campo, sino que también sufren 1000 LP de daño cada ronda. Incluso el propio duelista fue encarcelado en la jaula de este monstruo, es casi como estar en la cárcel. Aunque el Abademon God me traerá efectos negativos, este monstruo es como un arma de doble filo. También puedo controlar al Abademon God para atacarte en la siguiente ronda. Apretó sus dientes plateados y le dijo a Hianye. Asuka inmediatamente. Apenas hubo un atisbo de sonrisa forzada por parte de Hianye, tratando de recuperar el juego. Hianye, no deberías olvidar esto. Por supuesto que está bastante claro, así que todavía tengo un monstruo en el campo que puede resistir fácilmente al dios demonio de Lava. Hianye respondió con una leve sonrisa. Espada Chinelfo que engaña al enemigo. Tian Sang Yuan Asuka y los dos asistentes detrás de ella lo notaron sorprendidos. En el campo frente a Hianye, estaba la figura de un espada Chinelfo con una espada en cuclillas en una postura defensiva sobre la sombra de la carta. La figura del espada Chinelfo que parece tener solo 1200 de poder de defensa parece muy débil frente al dios demonio de Lava. Pero recordaron que este monstruo tiene un efecto especial que no puede ser destruido por monstruos con un poder de ataque superior a 1900 en batalla. Solo porque enfrentarse a monstruos con un alto poder de ataque de 3000 como Lava Demon God, casi se puede llamar el escudo defensivo más fuerte. Sin mencionar solo 3000 de poder de ataque, incluso si es un poder de ataque infinito, no hay ninguna diferencia. Solo puedo mirar e ir a la cárcel. Hianye dijo que el espada Chinelfo que engaña al enemigo en su campo no fue llamado por nada en su vida anterior, que fue apodado el espada Chin que no puede atravesar a la familia. Resultó que esto se consideró, por lo que el espada Chinelfo fue convocado al principio y formó una defensa absoluta frente al dios demonio de Lava. Es asombroso, Hianye. Yu Chenjudai también pensó en la cadena y sus ojos se iluminaron. De repente tuvo la idea de querer batirse en duelo con Hianye nuevamente. HMPH, si tienes demasiada confianza, sufrirás. Después de una breve sorpresa, Asuka de Tensangin soltó un suave resoplido, como si no estaba preocupado en absoluto por el efecto del espada Chinelfo, sino que se rió. Puso su mano sobre su tablero de duelo. Mi turno, roba una carta. En este momento, el efecto del dios demonio de Lava se activa, infligiendo 1000 LP daños al controlador actual. Cuando la voz de Hianye cayó, el dios demonio de Lava encerró el bote de tres personas de Asuka en la jaula e inmediatamente arrojó varios fragmentos de Lava Karmesí. C y aterrizó alrededor de Asuka, dándole una cierta sensación de dolor. Asuka inconscientemente levantó ligeramente su mano para resistir, sintiendo cierto calor. Su 3500 LP HP también disminuyó a 2500 LP poco a poco. Afortunadamente, estas son solo lesiones ilusorias y realmente no dañarán su cuerpo. En particular, la expresión en el rostro de Asuka en ese momento no parecía que estuviera preocupada por sí misma en absoluto. En cambio, mostró una expresión ganadora. Si es solo el espada Chinelfo el que se resiste, entonces usaré el dios demonio de Lava que me enviaste para ganar este duelo. Asuka señaló al espada Chinelfo frente a Hianye, dios demonio de Lava ataca al espada Chinelfo que engañó al enemigo. Estalló Lava. Rugido. El enorme demonio de Lava rugió de inmediato, arrojó una bola de fuego de magma y voló hacia la figura del espada Chinelfo medio agachada en la superficie del lago frente a Hianye. Eh. ¿Por qué los mayores de Tian San Yuan conocían el efecto del espada Chinelfo, pero aún así eligieron atacar? Shomaruto y los demás se sorprendieron al verlo. Cuando se activó el efecto del propio monstruo del espada Chinelfo, apareció inmediatamente una barrera protectora azul. Mira aquí. Asuka frunció la boca y señaló una de las tres cartas dobladas frente a ella, en este momento, abre la carta de emboscada y lanza una trampa de contraataque el anuncio de Dios. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Resultó que la emboscada era una trampa de contraataque el anuncio de Dios. Hianye inmediatamente adivinó los pensamientos de Asuka. El efecto del anuncio de Dios se activa después de pagar 1500 puntos de vida. Cuando se activa el efecto del monstruo, ese efecto queda invalidado y destruido. Asuka resopló con una sonrisa y le dijo a Hianye. Esto se preparó originalmente para apuntar al monstruo central de tu mazo de mago oscuro, la biblioteca mágica Wangli, y prepararse para la carta trampa. Ahora, incluso si la situación cambia, todavía se puede utilizar. Invalidaré el efecto de Elf Swordsman Falling the Enemy y lo destruiré. Después de eso, el Lava Demon God que perdió el objetivo del ataque original podrá elegir el objetivo del ataque nuevamente. Ese es un ataque directo contra ti. Asuka miró a Hianye con confianza y dijo. Parece que quiere dejarlo sufrir las consecuencias y darle una lección. Hay que decir que la fuerza de duelo de Asuka no es débil. A la hora de elegir la carta a poner, también eliges una trampa que se pueda adaptar a cualquier situación. No solo es adecuado para la ronda anterior de Hianye de matar el mazo del mago oscuro. Incluso Yuho Huda y Maruto Shou y los demás se pusieron un poco nerviosos por Hianye cuando vieron esto. Y detrás de Asuka, las dos novias que son compañeras tienen expresiones en sus rostros que finalmente pueden desahogar su ira. Aunque no se batieron en duelo con Hianye, pero alguien también ha ajustado completamente la presión arterial hace un momento. ¿Nani? Pero pronto, Tian San Yuan Asuka de repente frunció el ceño y se sorprendió al descubrir que lanzó una trampa de contraataque el anuncio de Dios. Un arco dorado salió volando de la carta trampa volteada, destruyendo al espadachín el fo que estaba en cuclillas en el campo frente a Hianye. Todavía había una leve sonrisa en el rostro de Hianye. Este chico, ¿hay algo más que preparar? Es un hermoso contraataque, pero es una lástima, abre la carta de emboscada y la trampa permanente aviso del palacio. Tan pronto como Hianye levantó la mano con el disco de duelo, la carta de portada restante en el campo frente a él instantáneamente se volteó hacia arriba. Revela la apariencia de una ciudad real, y hay una imagen del rey parado en la cima de la ciudad y dando órdenes a sus súbditos. El efecto de anuncio del palacio es que mientras esta carta exista en nuestro campo, los efectos de las cartas trampa en el campo que no sean esta carta será anulado. Es decir, Asuka pagó el precio de 1500 LP de valor de vida por nada, pero el efecto del anuncio de Dios de destruir a ese maldito espadachín el fo fue invalidado. Detrás de Asuka, Junko y Baihui dijeron sorprendidos. De esta forma, la situación se revertirá completamente. En el barco observando la batalla, Junko y Baihui de repente apretó los puños y dijo con una sonrisa. Sí. Maruto Sho también asintió con entusiasmo de inmediato. Al ver el amanecer de no ser expulsado de la escuela, dijo alegremente. Después de pagar 1500 puntos de vida LP por nada, a los mayores de la Academia Celestial solo les quedan 1000 LP puntos de vida. A partir de la siguiente ronda, debido al efecto secundario de que Lava Demon God reciba 1000 LP de daño, será derrotado directamente por Jiangue. Maldito chico, realmente preparaste esto. Asuka apretó los dientes con cara seria. De esta manera, las dos trampas que le quedan serán inútiles. Y los efectos secundarios del Dios Demonio de Lava no pudieron seguir su plan original en absoluto. Elimina destruyendo las otras dos cartas trampa de emboscada. Inmediatamente, Asuka miró la única carta que le quedaba en la mano y que acababa de robar en esta ronda. Después de una cuidadosa consideración, Asuka todavía puso la única carta que le quedaba en la mano en la placa de duelo, usa un hechizo de ataque rápido de la carta de la mano, superior a Ter. Esta carta se activa enviando al cementerio cualquier número de cartas mágicas y de trampa distintas de esta carta en el campo. Cada vez que envías una carta al cementerio, puedes recuperar 1000 LP de vida. Elegí enviar las dos cartas bloqueadas restantes en mi campo al cementerio y restaurar 2000 HP. Mientras la voz de Asuka bajaba, una carta mágica que parecía una lata de galletas se abrió y apareció en su campo. Convierte las otras dos cartas dobladas en su campo en puntos de luz, devorarlas y desaparece. En cuanto a Asuka en Tensuin, ella ya era como una vela en el viento, con solo 1000 LP HP restantes. Didi también ascendió en 2000 y se convirtió en 3000 LP. Se ha recuperado de nuevo. Maruto Sho estaba sorprendido. Como se esperaba de la élite conocida como la reina azul del obelisco, incluso en un entorno desfavorable, ella sigue siendo muy tenaz. Dijo Ayato a su lado. Al escuchar estas palabras, la expresión en el rostro de Tian San Yuan Asuka todavía no era nada bonita. Parece muy digno. Vigile de cerca a Jiangue. Porque sabía muy bien que usó la magia de ataque rápido comida superior para eliminar las únicas dos cartas de trampa dobladas en su campo que podría amenazar a Jiangue, para restaurar su vida. Es como beber veneno para saciar la sed y verse obligado a elegir sin poder hacer nada. Debido a que Jiangue lanzó una trampa permanente anuncio del palacio, sus dos cartas dobladas no pudieron desempeñar ningún papel en un corto periodo de tiempo. Junto con el valor de su vida, Jiangue podía soportar el robo de cartas en la siguiente ronda. Incluso si quisiera robar una carta que pudiera destruir el aviso del palacio de Jiangue de la baraja, ya era demasiado tarde. No tuvo más remedio que descartar las únicas dos cartas de trampa y emboscada que podrían amenazar al espadachín elfo de Jiangue en el campo y destruir la jaula del dios demonio de Lava. Obligado por Jiangue a seguir yendo a la cárcel. Tian San Yuan Asuka casi puede pensar en la siguiente trama. Observé impotente como mi HP era consumido por los efectos secundarios de Lava Demon God, y estaba impotente. Porque en este momento, no tiene cartas en la mano, ni cartas de cobertura, y solo está Lava Demon God en el campo, el monstruo traidor que no puede atravesar la defensa de Elf Swordsman o Falls de Enemi. Mi turno ha terminado. Dijo Tian San Yuan Asuka de mala gana. Din, valor del estado de ánimo de Asuka más 500 mi turno, roba una carta. Al escuchar el aviso del sistema, Jiangue permaneció tranquilo en la superficie, pero su corazón se llenó de alegría. Solo puede decir que lo siguiente que le gusta ver es el vínculo de la cárcel en el que se deducen mil puntos de vida en cada ronda. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Jiangue ni siquiera hizo nada en esta ronda. Después de sacar las cartas, sonrió directamente alegremente y le dijo a Asuka, que estaba frente a él, mayor Tian San Yuan, mi ronda ha terminado. Este tipo odioso. Ten San Jin Asuka de repente tenía una marca en la frente y sintió que su puño se endurecía. Me encantaría darle un puñetazo a esa cara sonriente de algún tipo que esté en duelo con ella. Incluso las dos novias detrás de Asuka miraron a Jiangue con puños comprensivos y también apretaron los dientes. Este tipo no hace nada, menosprecia a quien. Es mi turno, roba una carta. Tian San Yuan Asuka, enojada, sacó una carta de la parte superior de su mazo. Y casi al mismo tiempo, ella acababa de recuperarse a 3000 LP HP, y nuevamente debido al efecto secundario de lava de Mungoth, golpeado por el magma virtual que cae del cuerpo del enorme monstruo de lava que está detrás. Didi bajó 1000 y se convirtió en 2000 LP. Pero esta vez, la expresión de Asuka no cambió en absoluto, siempre estaba malhumorada. Después de ver que la carta extraída no era una carta que pudiera cambiar el status quo, aunque Asuka no estaba muy dispuesta, no pudo hacer nada. Solo puedo mirar al hada espadachín que obviamente solo tiene 1200 de poder de defensa. Apretando los dientes de mala gana, dijo. La ronda ha terminado. Asuka se sintió agraviada ante la idea de perder 1000 LP de vida en la siguiente ronda. Este es el duelo más vergonzoso que jamás haya librado. Din, el valor del estado de ánimo de Asuka más 500. Es el turno de Giangue de volver a robar cartas. Después de escuchar felizmente el sonido del mensaje del sistema, sacó uno. Giangue lo pensó y sintió que no era bueno no hacer nada como ahora. Es fácil no volver atrás por un tiempo entonces, miró las 6 cartas que tenía en la mano. Crepitar. Un grito amistoso volvió a sonar entre las cartas que tenía en la mano. Los ojos de Giangue se iluminaron de inmediato. Si este pequeño está acostumbrado a participar directamente en el duelo, ¿es posible acelerar el despertar del espíritu del monstruo del duelo? Defensa significa convocar, bola esférica de castaño. Giangue lo hizo tan pronto como lo pensó y puso esta carta de su mano en el tablero de duelo. Grillar tilde. Después de un destello de luz, un pequeño monstruo de bola castaña con forma de bola marrón apareció en el campo frente a Giangue. Parpaleo. Bola esférica de castaño estrella. 1. Atributo. Oscuro poder de ataque. 300 poder de defensa. 201 monstruo con 300 de poder de ataque. Tianshan y Yuan Asuka y las dos novias detrás de ella quedaron desconcertadas. Luego cerraron los ojos al mismo tiempo, y el signo de los golpes en sus frentes de repente se hizo más grande. ¿Este tipo nos está provocando? Vaya, da tanto miedo, siempre siento que la ira de allí está empezando a arder. Jus y Yujo, Shomaruto y Ayato se abrazaron directamente. Y esquivó hacia la esquina del barco. Giangue también respiró hondo. De repente descubrió que esta ola parecía haber causado algunas malentendido. Y la bola esférica de color castaño que convocó también derramó una gota de sudor frío de manera bastante antropomórfica. Las mujeres son realmente problemáticas. Yelpek perdí este duelo. Después de que convocaste al segundo monstruo defensivo, con la situación actual en el campo, en Mimazo esta vez no hay forma de ganar. Tianshan y Yuan Asuka respiró hondo para calmar sus emociones, luego levantó la mano para guardar la máquina desplegada en la placa de duelo, miró directamente a Giangue y dijo que se había rendido. Decidió no seguir siendo torturada sin sentido por este tipo odioso. Mientras sus palabras caían, la enorme figura del demonio de lava en el campo y la jaula alrededor del bote también se desdibujaron y desaparecieron gradualmente. La rendición de Asuka fue naturalmente calculada. Realmente descubrí que no tenía posibilidades de regresar. Al comienzo de esta ronda, inmediatamente antes de que ella robe una carta, debido al efecto secundario de lava de Mongoth, su valor de vida se reducirá nuevamente en 1000 LP. Solo quedan 1000 LP. Por lo tanto, si no puedes derrotar directamente a Giangue en esta ronda, o destruir al dios demonio de lava en su campo tú solo. Entonces ella está condenada. Porque al comienzo de la siguiente ronda, sus 1000 puntos de vida LP restantes se borrarán por completo. Sin embargo, Giangue ahora tiene el Swordsman Falling the Enemy en el campo y una Esperical Chesnude Ball que parece tener un poder de defensa extremadamente bajo. Con solo un dios demonio de lava en su campo, y el equipo mágico inutilizable dibujado en la ronda anterior en su mano. Incluso si todavía existe la posibilidad de robar una carta, es obviamente imposible derrotar la salud completa de Giangue 4000 LP en una ronda. Además de la primera forma de cambiar la situación, en su mazo actual, la única que puede destruir al dios demonio de lava por sí misma es la carta trampa restringida por aviso del palacio en el campo de Giangue. No hay monstruos que puedan ser convocados por superiores, ni otras posibilidades. Asuka ya decidió ajustar su mazo después de regresar a casa para mejorar aún más su fuerza. Es hora de vengarse a este tipo bastante molesto. Asegúrate de derrotarlo la próxima vez, deja que se arrodille y te llame reina. El corazón de Asuka encendió una llama de rechazo llamada una mujer que trae venganza. Giang ganó. Shomaruto exhaló un suspiro de alivio, mostrando cierta sorpresa. Pero después de ver los ojos y la situación de Asuka y sus dos seguidores y novias. Maruto Shou y Yuho Huda y inmediatamente se abrazaron un poco más fuerte. Temblor. Una mujer enojada o algo así da mucho miedo. H.M.P.H. Chico inútil, en realidad usaste este método para provocar a tu oponente dos veces seguidas. Eso es correcto. No creas que debido a que Asuka fue engañada sobre la información sobre el mazo al principio, si ganas una vez por casualidad, puedes estar orgulloso. Al lado de Asuka, a Junko y Baihui inmediatamente les ardieron los ojos de ira y le dijeron a Giang que no estaban convencidos. Después de este duelo empático por la hipertensión arterial, están decididos. Es absolutamente imposible que a Asuka le guste un tipo tan desagradable. Deben haber entendido mal algo antes. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Oye, la última ronda terminó directamente y fue tratada como una provocación. En esta ronda, se convocó a un monstruo, pero aún así fue tratado como una provocación. Esto es un poco vergonzoso. Giang guardó el disco de duelo y extendió las manos con impotencia. La clave es que en la tarjeta que tengo en la mano, solo este pequeño puede ser convocado en este momento. Entre las cartas que tenía en la mano en ese momento, la única que podía convocarse directamente era la bola esférica de castaño. Aunque originalmente planeó convocar a este pequeño para despertarlo por completo más rápido, al ver la expresión impotente de Gianghei y escuchar esto como una explicación disfrazada, Asuka no pudo evitar sentirse desconcertada. Entonces, de repente Puchi se rió entre dientes. De repente sintió que el duelo de ahora no parecía enfadado en absoluto. Incluso parece interesante. Este tipo, aunque molesto, es realmente un tipo interesante. H.M.P.H., no creas que creeremos fácilmente en tus palabras. Aunque definitivamente sentirás que no importa cuál sea nuestra actitud, no tiene nada que ver contigo. Junco, la mejor amiga de cabello corto y mediano rojo al lado de Asuka, no estaba un poco convencida y planeaba seguir diciendo algo. Pero a mitad de la conversación, Asuka lo detuvo rápidamente directamente. Junco, no digas eso. Asuka. Junco se sorprendió. Junco, si pierdes, pierdes. No hay nada que no puedas admitir. No hagas cosas vergonzosas. Asuka sonrió y dijo con calma. Luego miró hacia Gianghei, Maruto Sho y los demás. Ocultaré el hecho de que Maruto apareció en el dormitorio de mujeres según el acuerdo del duelo. Dado que el asunto aquí casi ha terminado, regresemos primero, mayor Tianshan Yuan. Al ver esto, Gianghei asintió hacia Asuka y dijo. Dijo que jugando a las cartas toda la noche, ¿cómo puede ser bueno volver y seguir durmiendo? No es un idiota de sangre caliente adicto a las diez generaciones de Jou Chen. No necesitas ser tan educado como siempre me llamas. Al menos eres un oponente poderoso que conoces desde hace algún tiempo y has tenido duelos. También puedes llamarme Asuka. Tianshan Yuan Asuka también asintió con la cabeza hacia Gianghei y dijo con una sonrisa. Entonces te veré mañana, Asuka. A Gianghei no le importó en absoluto el nombre. En su impresión, Asuka Tianshan Jin era originalmente del tipo que tenía frío por fuera y calor por dentro. Aunque parece muy frío y todavía tiene el atributo de una lengua venenosa, en realidad está muy entusiasmado con los amigos. Desde anoche, sin saberlo o al principio, se pondrá de pie y tendrá la intención de evitar que se enfrente a Wanzan. Puedes ver algunas pistas. Después de terminar de hablar, Gianghei también saltó directamente del bote de su lado al bote donde estaban los tres de las diez generaciones de Jou Chen. Planeo simplemente ser perezoso y dar un paseo con el viento. Soy demasiado vado para remar solo. Entonces nos veremos de nuevo mañana, mayor de la Academia Superior. Al ver esto, Shomaruto y Jou Chen Shida se saludaron. Entonces junta los remos pequeños y rema juntos para salir. Este tipo, se está volviendo cada vez más interesante. Mirando la parte trasera del barco donde Giang ese iba con el viento, Asuka no pudo evitar mostrar una leve sonrisa y dijo en secreto. Esto provocó que las dos novias que la seguían mostraran una expresión de desconcierto. Entonces los dos se miraron con extrañeza. Ellos siempre sienten, la Asuka de hoy parece un poco diferente. Pero no debería ser porque esté interesado en ese tipo desagradable llamado Gianghei, ¿verdad? Esa frase en el gran salón de clases antes, obviamente, deberían haberlo entendido mal al principio. Deben estar equivocados. Los dos inmediatamente dejaron de lado este sentimiento. Regresa con Asuka. El pequeño lago de repente volvió a la calma. Cuando se trata de alquimia, un ejemplo simple es convertir metales ordinarios en oro y, en un sentido amplio, convertir sustancias ordinarias en sustancias perfectas, a la mañana siguiente, en el gran salón de clases de la Academia de Duelo, la clase de teoría del conocimiento comenzó de nuevo. En el podio, un hombre bizco y con gafas estaba sentado sosteniendo un gato mientras explicaba los conocimientos de alquimia que enseñaba. Era el maestro de administración del dormitorio rojo Osiris, el maestro del templo de Adé, a quien Gianghei no había visto desde que llegó a la Academia de Duelo hace dos días. Los tres niveles de dormitorios en la Academia de Duelo generalmente tienen un maestro de la Academia de Duelo como jefe del dormitorio. Para brindar a los estudiantes una ayuda sencilla cuando se presenten circunstancias especiales. Por cierto, maneja las regulaciones de la Academia de Duelo. Y este maestro del templo de Adé que es bueno en conocimientos de alquimia es el jefe del dormitorio Osiris Red. Sin embargo, en este mundo de duelo, aunque existen cosas sobrenaturales como la alquimia. Pero Gianghei está completamente interesado en escuchar más. Según lo que sabía, la llamada alquimia era en realidad sólo una forma de usar el poder de los elfos en duelo en el análisis final. Por lo tanto, sólo necesita hacer un buen uso de los trucos de su propio sistema. Naturalmente, puedes obtener muchas habilidades y poder de duelo. En este momento, Gianghei estaba apoyando su barbilla con una mano y apoyándose en la mesa alta en la última fila del gran salón de clases, luciendo como si estuviera dormido. De hecho, está mirando la interfaz virtual del sistema que otros no pueden ver. Contando las ganancias del duelo con Asuka anoche y el centro comercial del sistema que acaba de actualizar las nuevas opciones de intercambio hoy. Nombre. Gianghei habilidades. El corazón del espejo y el agua, la capacidad de ver elfos, ver el duelo de elfos monstruosos y llamar al poder de inducción actualmente posee mazos. Mazo Dark Master que mata una sola vez, mazo Lava Demon God, prisionero en el inframundo valor del estado de ánimo. 2.200 en el duelo de anoche, Asuka, la cámara alta, le proporcionó directamente 1.700 puntos emocionales. Esto hizo que Gianghei no pudiera evitar suspirar en su corazón. ¡Qué tirano local! Es una lástima que en poco tiempo no podrá volver a separarse de Asuka. Incluso si quiere batirse en duelo, Asuka probablemente no estará dispuesta por el momento. Después de todo, existe el riesgo de sufrir hipertensión arterial y ser enviado a la sala de salud. Pero es una lástima, es una lástima, todavía quedan muchos objetivos en la academia de duelo. Gianghi no está preocupado en absoluto, no ganará puntos emocionales, a, va, puede mostrar su amabilidad y enviarlo a un lugar cálido. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo, inmediatamente, Gianghi miró el centro comercial del sistema que se había renovado hoy con un poco de expectativa. System Mall, se actualiza aleatoriamente cada dos días y ofrece cuatro opciones de intercambio cada vez, opciones de hoy. Grupo de cartas. Power of Mystery Card Group, versión Zayou, 500 puntos. Grupo de cartas. Grupo de cartas de deformación, flujo de cartas de corte del inframundo, 1000 puntos. Grupo de cartas. Grupo de cartas Sneaty Bird, inframundo que corta el flujo sanguíneo, 1500 puntos. Habilidad. Sello del dragón rojo, sello de cabeza de dragón, el poder protector del dragón rojo que ignora el daño negativo causado por el duelo oscuro, 3000 puntos. El sello del dragón rojo, sello de cabeza de dragón. Al ver la habilidad renovada en el sistema esta vez, los ojos de Gianghi se iluminaron. Aunque ahora está llevando a cabo un duelo normal, el daño causado por los monstruos del duelo realmente no dañará a las personas. A lo sumo solo causará algo de dolor. El poder de los espíritus monstruosos en duelo no puede materializarse en el mundo real y dañar al objetivo. Pero Giang sabía que en este mundo de duelos, también hay duelos oscuros que causan daños reales. Una vez que se pueda controlar el poder de una parte de los elfos en duelo, aquellos que tienen accesorios oscuros especiales pueden tener la capacidad de realizar duelos. En el duelo oscuro en ese momento, el poder del monstruo o de duelo materializado temporalmente penetrará en el mundo real y causará un daño real a las personas. Básicamente, después de sufrir cierto grado de daño, incluso si todavía queda vida, es posible que no puedan levantarse y continuar el duelo. Incluso si gana al oponente, puede resultar gravemente herido. Lo más importante es que en este tipo de duelo oscuro, el perdedor será miserable. Se puede decir que es básicamente un juego de apuestas con las reglas de la vida. Originalmente, Giang me todavía estaba pensando en eso. ¿Qué debo hacer si me encuentro con un duelo tan oscuro en el futuro? Inesperadamente, después de que se actualizó la opción de intercambio del sistema esta vez, se actualizó una directamente para él. La capacidad de autoconservación que necesita mucho. Habilidad. Sello del dragón rojo Sello de cabeza de dragón, el poder protector del dragón rojo que ignora el daño negativo causado por el duelo oscuro, 3000 puntos. Dado que existe este sello de cabeza de dragón, no debería haber otras habilidades de sello de dragón rojo como la huella de la pata del dragón y el sello del ala del dragón. Giang murmuró mientras se frotaba la barbilla. Esto le hizo pensar que en este mundo de duelos, cierta cabeza que no debería aparecer hasta incontables años después, no es inferior al poder de los tres dioses fantasmas en absoluto. El dragón rojo que también tiene el nombre de Dios, Dios Serpiente Emplumada. Lo que intercambió del sistema, no debería ser el elfo monstruo o en duelo que existe como el oponente, el poder de Dios. Giang pensó en secreto con sorpresa. Si este es el caso, entonces esta ola generará mucho dinero. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Giang. Pero no importa si lo es o no, él determina la capacidad de resistir el duelo de la oscuridad. En cuanto al canje del nuevo grupo de cartas del inframundo, puede retrasarse un poco. Su mazo Underworld Prison Flow lava de Mongoth, el verdadero poder del inframundo, no se había puesto en juego anoche. Lo único que hace que Giang se sienta un poco dolorido es, si bien la habilidad del sello del dragón rojo es fácil de usar, los puntos de valor emocional necesarios para el intercambio del sistema, y también de los 2000 puntos anteriores de Elf Visibility, ha aumentado a 3000 ahora. Su valor emocional acumulado hasta 2200 en realidad no es suficiente, Giang estaba un poco entumecido. Afortunadamente, la diferencia no es demasiada. Recordó que esta tarde parecía que se avecinaba una lección de combate de duelo. En ese momento, definitivamente habrá un tipo desafortunado que se las arreglará para ser su oponente en el duelo. Lo suficiente para ganarle una ola de puntos emocionales. En comparación con cuando Giang estaba en la clase de alquimia, incluso tuvo tiempo libre para verificar el estado del sistema y dormir por cierto. En la oficina del jefe del ejecutivo en combate RAL. El profesor Chronos caminaba ansioso frente a su escritorio, caminando arriba y abajo rápidamente, pensando en la solución con cara triste. No sé si la foto tomada por el pobre estudiante Giang de anoche capturó mi apariencia. Continuando así, hasta que la foto de la imagen sea expuesta y el pobre estudiante no haya sido expulsado, definitivamente seré expulsado por el director Samejima primero, super mamma mía. Pensando en la escena en la que Giang le dio la foto al director y luego fue despedido por el director Samejima, el profesor Chronos estaba tan asustado que seguía sacudiendo su cabeza en forma de hongo dorado. No, no, absolutamente no, Nuane. Primero debemos estabilizar al pobre estudiante y luego encontrar una manera de contratar al duelista recientemente rumoreado para ganar la foto en la mano del pobre estudiante Giang de, que idea tan brillante, hum. Solo hazlo. Chronos asintió con la cabeza hablando solo, y cuando puso los ojos en blanco, inconscientemente adoptó una expresión divertida. Grieta. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de repente. Chronos estaba tan asustado que corrió a una velocidad muy rápida y luego regresó al escritorio, enderezó su postura e hizo una expresión seria. Entonces vi la puerta, algunos de Jouchenjuda y quedaron estupefactos por la escena de hace un momento. También estaba Shomaruto, quien secretamente sacó la ropa de Yujojuda y detrás de él y susurró para persuadirlo de que se fuera rápidamente, pero no los encontraron. Eso, profesor Chronos, con respecto al oponente en el duelo real de la tarde, me gustaría pedir la paz, Jouchenjuda y se rascó la mejilla avergonzado y dijo. No llamé a la puerta antes de entrar. Soy tan grosero. El pobre estudiante de Osiris Red, el chico Yujojuda y Maruto, Corona de repente interrumpió con una cara seria. No entendí en detalle lo que dijeron las diez generaciones de Jouchen. Como resultado, antes de que pudiera terminar su crítica, se sorprendió al ver la figura perezosa de Hyane saliendo detrás de Yujojuda y Maruto Ushou. Punto 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 Kuro no se congeló de repente. Si, resulta que, Hyane Boy también está allí. Si se trata de la disposición de los oponentes para el duelo real de la tarde, como la persona más alta a cargo de la supervisión del combate real de la academia de duelo, creo que es necesario considerarlo de acuerdo a la situación de los estudiantes. ¿Qué tal si dejas que Maruto sea tu oponente cuando llegue el momento? Shonos repentinamente cambió su actitud 180 grados, parecía muy negociable y dijo con una sonrisa vergonzosa en su rostro. Mientras hablaba, las comisuras de su boca, que mostraba una sonrisa vergonzosa, se movían de vez en cuando. Incluso tenía una gota de sudor frío en la frente. En este momento, primero hay que estabilizar al pobre niño. Organiza al débil Maruto como su oponente y garantiza la victoria para obtener los créditos de la clase de combate real. Cronos pensó para sí mismo. Ah. Sin embargo, ante sus palabras, Maruto Sho se aterrorizó de inmediato e inmediatamente gritó. Solo lo estaba acompañando y quería pedirle al profesor Cronos que el oponente del duelo en la clase práctica de la tarde pudiera ser reemplazado por el hermano mayor Wang Zangmu para que lo acompañara por un tiempo. ¿Por qué de repente se vio afectado y escuchó noticias tan horribles? No quería volver a ser torturado por el mazo Underworld de Jiangue. Punto 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 Yuchenhuda y también estaba estupefacto. Cuando quiso pedir un cambio de oponente hace un momento, el profesor Cronos no parecía tener esa actitud en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué de repente cambió directamente cuando se enfrentó a Jiangue? Ah, esto, incluso Jiangue fue manipulado por este desventurado profesor Cronos, por lo que no pudo manejarlo. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo, pero pronto, Jiangue adivinó por qué Cronos hizo esto. Probablemente fue por la foto que tomó cerca de la parte trasera del dormitorio de mujeres Obelisco Azul anoche después de pescar al profesor Cronos. ¿Dejemos que este tipo planee estabilizarse primero? Originalmente, Jiangue no planeaba hacer nada específico con este auto. Simplemente se siente que con ese mango en la mano, los pequeños problemas causados por el profesor jefe en forma de hongo de cabello dorado se pueden evitar en la etapa inicial. Pero ahora, de repente sintió que podía pensarlo detenidamente y usarlo. Jiangue dijo que no tiene miedo de que un duelo llegue a su puerta. Me temo que nadie tiene la mala suerte de darle puntos emocionales. No hay necesidad de reemplazar deliberadamente a mi oponente en la clase de combate real con Xi'an. Si es posible, preferiría reemplazarlo con un oponente más fuerte. Pensando en esto, Jiangue agitó la mano y se negó al profesor Cronos. No hace mucho, Shomaruto robó su valor emocional varias veces al día y se sintió un poco avergonzado después de hacerlo. ¿Gianne cree que es mejor dejar ir a Shomaruto temporalmente? Especialmente, basándose en la situación actual, se estima que Shomaruto, que está casi entumecido, no podrá ganar mucho valor emocional. Si tienes un oponente más fuerte, ¿por qué no cambias a Wanzan de Obelisk Blue? Ah, no, ¿qué tal Misawa da Hide Sangoduan? Después de que Cronos se congelara por un momento, se frotó las manos y sonrió de manera divertida. Al mismo tiempo, en su corazón, calumniaba en secreto. Qué pobre chico tan engreído, pero por suerte parece haber vencido Tian Sangyuan y ese Wanzan Mu, por lo que quiere desafiar a un oponente capaz. Este es uno de los puntajes clave relacionados con el desempeño de la clase de combate real, ya sea que se pueda actualizar a Helios Yeyou e incluso Obelisk Blue. Pero lo más importante para él ahora es estabilizar al chico de bajo rendimiento, Tianhe, y esperar hasta que llegue el rumoreado duelista que va a contratar, Sanse Daddy, este es de hecho un oponente adecuado. Tianhe asintió después de pensar en ello. También estaba pensando en cuando tendría un duelo con Sanse. Desde que terminó la prueba de duelo hace dos días, luego de llegar aquí a la academia de duelo. Todavía no ha tenido mucho contacto con Sanse Daddy. Tianhe dijo que la clase de duelo real de la tarde simplemente envió la calidez del duelo a Daddy Sanse como un regalo de reunión. Pensando en esto, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Tianhe. Misaba Daddy. No vengas aquí.yelpet. Entonces señor Cronos, por favor arregle también el Wanzan Mu de Obelisk Blue para mí como oponente en la clase de duelo de combate real. Da, Nani, Cronos estaba un poco confundido. Siento que de repente mi capacidad cerebral no es suficiente. ¿Qué está pasando ahora con los estudiantes pobres de Osiris Red? A otros les preocupaba reprobar la clase cuando fueran derrotados. ¿Por qué el pobre estudiante de Tianhe y esta décima generación de Jouchen buscaron un oponente fuerte en la dirección opuesta? Pero dado que la décima generación de Jouchen también tiene la intención de seguir al pobre niño y encontrar un oponente fuerte para destruirse a sí mismo, entonces le conviene a su corazón. Y después de que todos estén de acuerdo, aún podrán estabilizar a Tianhe, piense aquí. Cronos asintió de una manera muy fácil de hablar y se tiró pedos extranjeros, no hay problema. No hay problema todo pasó. ¿Maruto también debería cambiar a un oponente fuerte? Personalmente recomiendo a Kagura Zaka, quien también es un estudiante de primer año, el dios del sol amarillo. Incluso Churono se lo recomendó a Shomaruto cuando jugaron entre sí. Ah. Si yo, no lo necesito en absoluto. Shomaruto estaba asustado, sacudió la cabeza y agitó las manos. Me temo que, al igual que Jianhe y su hermano mayor, se le asignarán dos oponentes poderosos. Como resultado, la clase de combate real fue fácilmente derrotada por el oponente. Entonces fracasa por completo. Así debería verse un pobre estudiante vestido de Osiris-Re, pensó Cronos para sí mismo. Incluso los ojos que miraban a Maruto-Sho de repente se volvieron más agradables. Al ojo. ¿Qué pasa con esta repentina mirada extraña? Al ver a Jian, no pudo evitar quejarse en su corazón. Sin embargo, en cuanto a la incapacidad del profesor Cronos para comprender la situación de Osiris-Re, solo puede decir que es obvio que el ocaje ha visto menos. No sé si el ninja es el ninja más fuerte. De la misma manera, los estudiantes de Osiris-Re son los duelistas más fuertes. Por la tarde, en el lugar de la verdadera clase de combate. Yujo-Huyo y Maruto-Sho estaban en el círculo exterior observando la batalla, agarrándose el estómago débilmente y quejándose. ¿Por qué el desayuno y el almuerzo en el dormitorio de Osiris-Re están llenos de pescado seco en escabeche y tofu-mapo al curry todos los días? No es de extrañar que después de que Jian-Re ganara el duelo con Wanzang-Mu, obtuviera dinero, Sho también miró con envidia a Jian-Re, que estaba tranquilamente apoyado contra la pared con una pajita limpia en la boca y dijo. Mediodía. En el dormitorio de Osiris-Re, solo Jian-Re almorzó, que era un almuerzo lujoso que le compró con dinero extra a la tía Dueme y en la cantina de la academia de duelo. Camarones fritos, arroz con chuleta de cerdo, etc., todos están disponibles. Si es posible, ellos también quieren comer así. Y también hay una cabaña de lujo en construcción justo al lado del dormitorio rojo de Osiris. Maruto Sho de repente sintió que parecía mejor pasar el rato con Jian que con el décimo hermano. Entonces, comencemos la clase de duelo real, y los estudiantes cuyos nombres han sido llamados vienen a los seis lugares de duelo más adelante. En ese momento, la voz del profesor Krono sonó en el campo interior de adelante. El lugar para la clase de duelo real no era el lugar de equipo avanzado donde Jian ese había duelo con Manzangmu la noche anterior. Es un lugar que solo será utilizado públicamente cuando haya un duelo importante que llame la atención de todo el colegio. Generalmente se utiliza como lugar de entrenamiento para los estudiantes de Obelisk Blue. Además, existe un límite de tiempo determinado para la clase de duelo real, lo que requiere que varios estudiantes se enfrenten a duelo al mismo tiempo. Obviamente no es adecuado en la sede oficial con una sola sede de duelo. El campo frente a Jian está dividido en seis campos de duelo ordinarios, lo que obviamente se ajusta a la situación actual. Pd. Fui al hospital por un tiempo y la actualización llega un poco tarde. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo que a Gurazaka de Helios Yellou, Oara de Helios Yellou, Miura de Obelisk Blue, en ese momento, el profesor Kronos también estaba en el campo frente a él y gritó los nombres de los estudiantes que tuvieron el primer duelo en la clase de combate real. Además, Yohuchenjuda y de Osiris Red, contra Wanzangmu de Obelisk Blue. Es mi momento, es mi momento. No esperaba que fuera mi duelo desde el principio. Al escuchar el nombre que leyó Kronos, Yohuchenjuda y de repente se emocionó y gritó en el acto. Desapareció por completo de la mirada perezosa que acababa de comer demasiadas veces de pescado seco en escabeche. Este es probablemente el alimento para la mente de los jugadores de cartas, Jianef runció los labios sin hablar, calumniando en su corazón. Mientras se menciona un duelo, este tonto de sangre caliente olvidará inmediatamente todos sus problemas por un tiempo y se emocionará. Incluso antes de que Yohuchenjuda y subiera al escenario, levantó la placa de duelo en su muñeca y le dijo enérgicamente a Giangue, Giangue, asegúrate de ver mi duelo. Eres un oponente fuerte al que decidí desafiar una vez. Al respecto, Giangue no tenía intención de decir nada más. En cambio, continuó apoyado perezosamente contra la pared con una pajita en la boca, entrecerró los ojos y agitó la mano hacia Yohuchenjuda y, indicándole a la otra parte que fuera a duelo. Incluso sin mirar, podía adivinar fácilmente el resultado. La ridícula fuerza del actual Wanzangmu es completamente imposible ser el oponente de Yohuchenjuda y, un idiota de sangre caliente. Ni siquiera su objetivo elegido, el oponente de Sanceradi. Si no recuerdo mal, las reglas de la clase de combate de duelo de primer año deberían ser un duelo entre el mismo dormitorio. No mucho después de que el idiota de sangre caliente Yohuchenjuda y terminara, Giangue entrecerraba los ojos tranquilamente, se apoyaba contra la pared y era perezoso. De repente, escuché una voz femenina familiar, seguida de ligeros pasos no muy lejos. Mañana, mayor Tiansan Yuan. Maruto Sho de repente exclamó sorprendido. Cuando Giangue abrió los ojos con dudas, vio a Asuka en el cielo, que había llegado no muy lejos de él en algún momento. El que tenía los brazos cruzados miró la situación en el campo de duelo muy abajo y luego lo miró inquisitivamente. Y a su lado, ella seguía siguiendo a esos dos seguidores. HMPH, no me malinterpretes, solo estamos aquí para ver qué está pasando. Las dos novias de Asuka, obviamente, todavía se preocupan por la experiencia de duelo de presión arterial alta que les dio Giangue ayer. Aunque su actitud obviamente había mejorado, todavía tarareaba suavemente y decía con arrogancia. Es solo ese tipo de la décima generación, quien tomó la iniciativa de encontrar al profesor Kronos y postuló a Wanzangmu como su oponente. Giangue ignoró directamente a los dos pequeños seguidores de Asuka y respondió casualmente a la pregunta de Asuka desde la corte celestial hace un momento. El Yuchenhudai, en realidad tomó la iniciativa de elegir a Wanzangmu, el obelisco azul anual número uno, como su oponente, dijo Asuka de Tensangyuan un poco sorprendida. Al ver que Giangue no parecía estar preocupado en absoluto y sintió que Yuchenhudai perdería, no pudo evitar que su expresión se moviera. Mirando hacia abajo en la distancia, uno de los seis lugares de duelo, Yuchenhudai y Wanzangmu estaban cara a cara. A juzgar por la expresión de este tipo, me temo que Yuchenhudai, quien también derrotó al profesor Kronos en la prueba de duelo de entrada anterior. Tampoco es un simple duelista. Pensó Tiansangyuan Asuka para sí misma. Quizás esta vez, Wanzangmu, el obelisco azul no. Uno, se ha derrotado nuevamente. Incluyendo a Junko Momoe, los dos asistentes que siguieron a Asuka, estaban igualmente sorprendidos y miraron hacia el campo muy abajo. En el dormitorio de Osiris Re, hay un tipo llamado Giangue, lo cual es bastante extraño. No debería ser posible que existan otras existencias que puedan derrotar al estudiante azul del obelisco, ¿verdad? Al respecto, Giangue no dijo mucho. Simplemente continuó descansando perezosamente contra la pared con una pajita en la boca, escuchando el movimiento desde el campo de duelo muy abajo. HMPH, el de bajo rendimiento de Osiris Re, Yuchenhudai, acaba de terminar el duelo que no había sucedido antes y decidió el ganador. Solo déjate entender la fuerza de las élites del obelisco azul de la Academia de Duelo. No creas que todos son Giangue. Wanzangmu levantó el disco de duelo y le dijo a Yuchenhudai que se desplegó automáticamente. Está a punto de desaparecer, Wanzangmu. Yuchenhudai también levantó la placa de duelo que llevaba y se desplegó automáticamente. Es el señor Wanzangmu. Wanzangmu insistió en corregirlo de manera bastante divertida. Duelo. Duelo. Los dos hablaron al mismo tiempo y sacaron cinco cartas iniciales del mazo de duelo. El campo mostró el mismo HP 4000 LP de los dos. El profesor Cronos, que estaba observando la situación, se apresuró a huir del costado del campo con un ladrón. Al mediodía compró todas las tarjetas que acababan de llegar de la cantina a un precio elevado. Y muchas de las cartas poderosas y raras se entregaron al mazo complementario San Zedai de Wanzangmu y San Godban. Se utiliza para derrotar al estudiante pobre Yuchenhudai, primero para derrotar a un estudiante pobre que es rojo o siris. De esta manera, solo queda el chico de bajo rendimiento, Hian E. El profesor Cronos sonrió feliz en su corazón. Parece haber visto a Hian E y Yuchenhudai derrotados sucesivamente, y la pérdida de confianza se vio afectada. Punto 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 las comisuras de los ojos de Hian E se movieron. Decidió encontrar una oportunidad para obtener más dinero de este profesor jefe de hongos de cabello dorado. Crepitar. Un fantasma de un pequeño monstruo esférico marrón con forma de bola castaña emergió no muy lejos de Hian E, aterrizó sobre su hombro y asintió con la cabeza. Obviamente era la bola esférica castaña que acababa de despertar después de su duelo con Asuka en el cielo ayer. Pequeño, ¿tú también lo crees? Hian E arqueó las cejas y sonrió. Fue este pequeño hace un momento quien notó los pequeños malos pensamientos del profesor jefe en forma de hongo de cabello dorado, se lo recordó en la cubierta y abrió los ojos para mirarlo. Sin embargo, ahora que ha sido perturbado por el movimiento del profesor Cronos, Hian E también continuó observando la situación del duelo entre Yuchenhudai y Wanzangmu en la distancia. Planeo ver si habrá algún pequeño cambio en el proceso debido a la tormenta provocada por su pequeña mariposa. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo déjame atacar primero, roba una carta. Vi a Yuchenhudai sacando cartas enérgicamente del mazo de duelo. Inmediatamente después de echar un vistazo, inmediatamente puso con decisión una carta en su mano en el tablero de duelo. Invoca con defensa, Eero Clayman. Con un destello de luz, una figura en endoroid gris y voluminosa apareció rápidamente en el campo frente a él. Yuchenhudai, medio en cuclillas con las manos cruzadas frente a él, mostrando una postura defensiva sólida en las cartas horizontales. Eero Clayman. Estrella. 4 atributo. Suelo poder de ataque. 800 poder de defensa. 2000 la ronda ha terminado. En la primera ronda, convoquean endoroid con un poder de defensa de 2000. De hecho eres el hermano mayor. Como hermano menor, Maruto Sho celebró felizmente en el acto con gran apoyo. Pero incluso Asuka y Junko Baiwi, que la siguieron, no sintieron mucho desacuerdo. Un monstruo con una defensa de 2000, en el sentido habitual, es capaz de resistir la mayoría de los ataques. En la primera ronda. Sólo Hianye miró la zona de defensa de Yuchenhudai sin ninguna tarjeta de emboscada, sintiéndose lleno de inseguridad. Dijo que sólo un monstruo con un poder de defensa de 2000 se atrevió a terminar la ronda. ¿No es ese el típico comportamiento de dar cabezazos? Me temo que incluso la ridícula primera ola de ofensiva de Wanzangmo no podrá evitarlo. HMPH, es un mazo de héroe inútil lleno de basura, déjame mostrarte lo incompetente que eres. Al mismo tiempo, Wanzangmo se burló de inmediato. Mi turno, roba una carta. Atacar significa convocar a Vyek Tijer. Cuando Wanzangmo mostró una carta, un arco de luz atravesó el campo de duelo frente a él. Un tigre mecánico amarillo y azul emergió, rugiendo y saliendo volando. Tigre décimo Jet estrella. Cuatro atributo. Luz poder de ataque. 1600 poder de defensa. 1800 luego activa la magia continua frontline base de la carta de mano, y cada ronda puede convocar de manera especial monstruos con cuatro estrellas o menos de la carta de mano. Wanzangmo puso una carta mágica en su mano en la bandeja de duelo, y la carta mágica correspondiente apareció de repente en el campo frente a él. Elegí usar el ataque como una invocación especial W Egetion Wing. Sal, W, a la catapulta. Cuando la voz de Wanzangmo cayó, un monstruo mecánico con forma de ala de jet azul apareció en la luz en el campo frente a él. Entonces únete a W Jet Tiger. En el segundo siguiente, el ala de jet mecánico azul y el tigre mecánico amarillo y azul realizaron directamente una ola de fusión Gundam en el campo. Uno por uno, se conectan entre sí, convirtiéndose en un único monstruo mecánico. Al mirarlo, Jiang no pudo evitar pensar en un dicho famoso con ojos extraños. Haré la cabeza, haré los muslos. Invocación especial por fusión, W W Tigre tirador. Dijo Wanzangmo con una sonrisa en su rostro. La parte superior es un tigre mecánico amarillo y azul, y la parte inferior es un monstruo combinado con alas de jet mecánicas azules, y en un abrir y cerrar de ojos aterrizó en el campo frente a Wanzangmo con una lluvia de llamas. W W Tigre catapulta estrella. 6. Atributo. Luz poder de ataque. 2000 poder de defensa. 2100 resultó ser la tarjeta rara de la combinación mecánica Buxiz que se rumoreaba que tenía ha sido utilizado por el presidente Khaima. Tianzang Yuan Asuka dijo de repente sorprendida. Se ha reconocido el origen de este monstruo mecánico. Sin embargo, el mazo que Wanzang usó antes no debería tener este tipo de carta de monstruo. Significa que alguien le acaba de dar algunas cartas raras antes de esto. Jiang se apoyó contra la pared y dijo sin ninguna sorpresa. Sobre los hombros hay un fantasma de una bola esférica de color castaño que es casi invisible para los demás, y Krikeli hizo eco. Jiang le recuerda que en la trayectoria original, el profesor de cabello dorado y cabeza de hongo parecía vengarse un poco de Yuchen Shigai, un idiota de sangre caliente. Compré todas las cartas nuevas que fueron escoltadas a la cantina de la Academia de Duelo hoy al mediodía, y aquellas que pretendían ser identidades. Fueron comprados por adelantado. Y le dio algunas de las cartas raras a Wanzang Moradoubi para derrotar a Yuchen Shigai. Ahora parece que debido a su existencia, ha habido algunos cambios menores. Ahora me he convertido en el objetivo número uno de ese profesor jefe de hongos de cabello dorado. Sin embargo, en este sentido, no ha provocado muchos cambios. Incluso Hianne no es difícil de adivinar. Del lado de Sancedad y, que se batirá en duelo con él más tarde, se estima que el profesor Chronos también dio algunas cartas raras. ¿Eh? Al escuchar esto, Asuka no pudo evitar quedarse atónita por un momento y miró a Hianne con curiosidad. Entonces, de repente pareció haber notado algo y siguió la línea de visión de Hianne para mirar. Pronto, vi al profesor Cronos que sonreía en secreto al margen en la distancia. Wow, eso es todo, Wanzangmu, date prisa y derrota al pobre estudiante de Osiris Red de una vez, Yuchenhudai. En ese momento en el campo de duelo, Yuchenhudai ya había mostrado algunas expresiones de sorpresa. Este tipo de monstruo de fusión especial que puede ser invocado sin usar la carta mágica. Fusión, era la primera vez que lo veía con sus propios ojos. HMPH, es demasiado pronto para sorprenderse. Yuchenhudai. Wanzangmu levantó la mano que llevaba el disco de duelo y dijo con una sonrisa. Activa el efecto del monstruo VW Shotting Tiger, puedes descartar una carta en tu mano y cambiar la expresión del monstruo del oponente. Descartaré una carta en mi mano y convertiré a tu Eero Clayman en una exhibición de ataque. Dijo Wanzangmu, y puso una carta en su mano en el cementerio del disco de duelo. Nani. Yuchenhudai se sorprendió. Vio la figura de arcilla gris medio agachada con los brazos cruzados en el campo, como arrastrada por un estallido de arco eléctrico liberado por el oponente, se puso de pie en un abrir y cerrar de ojos. Convertido en una expresión de ataque. Aún tiene tal efecto. Si Eero Clayman con un poder de ataque de solo 800 puntos es atacado por Manjomu. El rostro de Shoya Maruto cambió y murmuró preocupado desde la distancia. Parece que la situación es muy desventajosa a la vez. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Dámelo. VW Shotting Tiger Aplasta es monstruo con solo 800 de poder de ataque. Wanzangmu extendió su mano con la placa de duelo, señalando al caballero de arcilla en el campo frente a Yuchenhudai. ¡Ey! Cuando la voz de Wanzangmu cayó, se dispararon varios misiles desde el cuerpo mecánico de VW Shotting Tiger en el campo frente a él. Arrastrando rápidamente el bombardeo de humo hacia la figura gris de Nendoroid en el campo frente a Yuchenhudai. ¡Ah! Después de varios bombardeos, Eero Clayman de repente gritó sordamente y la explosión se convirtió en una bola de llamas, que desapareció rápidamente. El fuego y el humo que quedaron después de la explosión soplaron rápidamente sobre Huda y Yuchenhudai, quien sentía dolor y levantó la mano para resistir. Inmediatamente, su valor de vida total original 4000 LP cayó a 2800 LP. Le tenderé una emboscada a otra carta, la ronda ha terminado. Wanzangmu resopló e hizo una señal. La situación realmente no es buena, pero todavía planeo batirme en duelo con Jiang E, y no debo perder aquí. Las 10 expresiones de Yuchenhudai también se volvieron un poco más dignas y puso su mano en el tablero de duelo. Es mi turno, roba una carta. Invoca a Eero Burstiel en modo defensa. Con un destello de luz, un monstruo femenino de pelo largo en forma de abanico con cuerpo rojo como cuerpo principal, agachado con las manos cruzadas, apareció en la tarjeta que apareció en el campo frente a Yuchenhudai. Eero Burstiel estrella. Tres atributo. Llama poder de ataque. 1200 poder de defensa. 800 elfa monstruo femenina, al ver a la chica Eero estallar convocada por Yuchenhudai, Jiang E murmuró y chasqueó la lengua. Es un poco doloroso. Los dos mazos del inframundo que intercambió temporalmente desde el sistema, sin mencionar la chica mágica negra, la chica dragón blanca y otros espíritus monstruosos en duelo, existen. Combinando las dos cartas, me quedé atónito y todavía no podía encontrar un monstruo animal hembra, o cadáveres, o hombres de magma y espadachines elfos. No será posible rectificar directamente a Jiang E. Efectivamente, la única desventaja de la baraja Underworld es el Taijin. Tian San Yuan Asuka de repente pareció escuchar vagamente a Jiang E murmurar algo y giró la cabeza para mirarlo con duda. Pero todo lo que pudo ver fue a Jiang E sacudiendo la cabeza con impotencia. Inmediatamente, pensó que sacudía la cabeza debido a la situación desfavorable de Yuchenhudai en el campo. Al poder derrotar al profesor Cronos de frente, creo que las diez generaciones de Yuchenhudai no deberían ser las únicas. Dijo Tian San Yuan Asuka con calma. Uh, Jiang E se quedó paralizado por un momento, luego asintió de acuerdo con este punto de vista y dijo. Es cierto que puede bloquear la sangre todo el tiempo. ¿Bloqueo de sangre? Asuka escuchó signos de interrogación en todo su rostro. Entonces embosca otra carta y la ronda termina. Y en este momento, en el campo de duelo en la distancia de abajo. Yujujudai también terminó rápidamente la ronda después de convocar temporalmente a la chica explosiva con una táctica defensiva. Cuando llegó el turno de Wanzang, sacó una carta del mazo de duelo. Ni siquiera miré lo que estaba dibujado. Cuando llegó una sonrisa engreída apareció inmediatamente en el rostro de Wanzangmu, invocó a X-Boss Ganon como ataque. Con el destello de luz, emergió una figura mecánica de doble hocico amarilla y a full. Entonces, debido al efecto de la magia continua frontline base que se activó en mi campo la última ronda, invocó un monstruo de cuatro estrellas o menos de mi mano cates en cada ronda, y elijo Z-Metal Track. Otro breve destello brilló y apareció un monstruo rastreador mecánico dorado de doble garra. Son los dos monstruos raros que comienzan con X y Z, es difícil, puede ser. Shomaruto mostró una expresión de sorpresa en su rostro. Los dos asistentes, incluida Asuka, también mostraron sorpresa en sus rostros. Masaka, podría ser. Youchenhuda y exclamó como si hubiera adivinado algo. Es ese Masaka. Abre la tarjeta de emboscada y continúa atrapando la voz de los muertos vivientes. Wanzangmu levantó la mano y, en el campo frente a él, Gaika. Que había sido cubierta en la última ronda, se levantó repentinamente, revelando varias lápidas y un patrón trampa de uno. El efecto de esta trampa me permite elegir un monstruo en mi cementerio y convocarlo de manera especial al campo en modo ataque. Y cuando cambié la visualización de ataque y defensa de Eero Clayman hace un momento para activar el efecto de VW Shotting Tiger, descarté una carta de monstruo clave y la puse en el cementerio. Resucita, y dragonead. Siguiendo la señal del propósito de Wanzang, un destello de luz volvió a brillar y un dragón volador mecánico rojo emergió del cementerio, rugiendo con la boca abierta. De esta manera, se ensamblan todos los componentes. Es hora de irse, Youchenhuda y... Dejemos que los tres monstruos Shif que pueden fusionarse en Shif Dragon Cannon se fusionen aún más con el VW Shotting Tiger en el campo. El rostro de Wanzangmu estaba lleno de complacencia. Sal, Buxi Shenlong Catapult Cannon. Cuando la voz de Wanzangmu cayó, varios monstruos mecánicos en su campo de repente se desintegraron y reorganizaron, y se reintegraron entre sí bajo la fuerza magnética del arco. En un abrir y cerrar de ojos, se combinaron en una figura gigante de un monstruo mecánico gigante con pinzas dobles. Hay dos cañones de pistola delante del cuerpo y un par de alas mecánicas rojas detrás. Bastante opresivo. Cañón catapulta Wuxi Shenlong Estrella. Ocho atributo. Luz poder de ataque. Tres mil poder de defensa. Dos mil ochocientos. Mirando la figura del monstruo mecánico Wuxi Shenlong Catapult Cannon, la posición formada por el dragón volador mecánico rojo, Giano sólo puede decir que este es aún más pesado. Yo formaré el, departamento. HMPH, Yuchenhugai, frente a mi monstruo oás, no tienes futuro para ti. La siguiente ronda. Wanzangmu dejó escapar una risa triunfante. Activa el efecto especial de Wuxi Shenlong Catapult Cannon, desterrando una carta en el campo del oponente una vez por ronda, sin limitarse a monstruos o trampas mágicas. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Elijo excluir a Aero Burstiel de tu campo. Los ojos de Wanzang apuntaron directamente a la figura de la chica escarlata en el campo frente a Yuchenhugai. Zumbido. Cuando apareció un estallido de arco eléctrico alrededor de la chica explosiva, la figura carmesí que estaba medio agachada sobre la tarjeta en una postura defensiva desapareció en un abrir y cerrar de ojos con una cara aturdida. La chica explosiva. Yuchenhugai se sorprendió. Este es el final, Yuchenhugai. Siente el dolor del perdedor. Ataque directo Wuxi, Shenlong Catapult Cannon. Al ver que bajo la señal de Wanzangmu, un arco láser salió disparado de la boca de la enorme figura del monstruo mecánico, Yuchenhugai activó rápidamente la trampa cubierta. Abre la tarjeta de emboscada y atrapa a los héroes. Solo se puede activar cuando el monstruo del oponente está atacando. Deja que el el oponente elige al azar una carta de su propia mano. Si la carta de monstruo seleccionada es una carta de monstruo, puede ser convocada de manera especial en el campo. Cuando se levantó una carta de emboscada, se reveló un patrón de silueta envuelto que no parecía un buen chico. Este tipo de carta depende básicamente de la suerte, y este tipo de carta elegida por el mundo del duelo es adecuada para su uso, Hianne no pudo evitar calumniar. Después de todo, por lo que vio ahora, ese idiota de sangre caliente Yuchenhugai tenía un total de cuatro cartas en la mano. Como máximo, hay la mitad de posibilidades de ser seleccionado por la carta de monstruo del oponente, y no está mal si es convocado especialmente para bloquear el ataque del Metsbundan de Manjomu. HMPH, es solo una lucha débil. Elegiré el del extremo derecho. Dijo Wanzangu. Elígelo. Convocaré especialmente a Heroin Headman como defensa. Yuchenhugai sonrió y puso la carta más a la derecha entre las cuatro cartas que tenía en la mano en el tablero de duelo. Una figura cubierta de verde con un par de alas detrás de él, en cuclillas en postura defensiva, apareció en la tarjeta frente a Huda y Yuchenhugai. Eoe Wingman estrella. Tres atributo. Viento poder de ataque. Mil poder de defensa. Mil efectivamente, no es muy diferente de mi impresión, al ver el resultado, Hianne concluyó mentalmente sin ninguna sorpresa. Aunque debido a su existencia, los monstruos convocados han sufrido algunos ligeros cambios, pero el resultado general no ha cambiado mucho. Es solo que el idiota de sangre caliente Yuchenhugai, el linaje de la cerradura de sangre, parece ser más peligroso que la trayectoria original. Como se esperaba. Wanzangmu dijo de inmediato. Incluso si tienes la suerte de convocar a un monstruo, no pienses en defenderte para resistir completamente el daño. El efecto especial de Wuxi Shenlong Catapult Cannon, cuando ataca, puede cambiar la forma de expresión del monstruo objetivo del ataque. Convierte a Eero Wingman en una exhibición de ataque, el ataque de Wuxi Shenlong Catapult Cannon continúa. Cuando una ráfaga de arcos eléctricos surgió de la nada, el hombre de alas verdes que acababa de aparecer medio en cuclillas en una postura defensiva se vio inmediatamente obligado a ponerse de pie, impotente. Dale la bienvenida impotente al láser de arco que vuela hacia él. Con un boom directo, la explosión se convirtió en una nube de llamas y humo. Y el valor de la vida de la décima generación de Jouchen también estuvo acompañado de un ligero dolor. De 2.800 LP hace un momento, Didi bajó a 800 LP. Hermano. Maruto Sho de repente se preocupó desde la distancia. Tian Sanji Nasuka frunció levemente el ceño. Parece que por la situación de las dos grandes rondas cortas vistas hasta ahora, es completamente solo que Wanzangmu reprimió a Jouchenjudai de una manera aplastante. No pudo evitar mirar en secreto a Jianye, que no estaba muy lejos, y entrecerró los ojos con pereza de nuevo, como si el final de Jianye hubiera sido decidido. Algunos se preguntan por qué este chico se ha vuelto tan tranquilo. Era como si se hubiera esperado que Jouchenjudai hubiera convertido la derrota en victoria. Y el extraño bloqueo de sangre que acaba de decir este tipo, ¿qué significa? En el mazo de ese idiota de sangre caliente, parece haber un hechizo de ataque rápido a las de evolución, puedes evolucionar la bola castaña alada a bola castaña alada LV-10, destruir todos los monstruos de ataque en el campo del oponente e infligir daño igual a la T del destruido. Monstruo. Como si fuera consciente de la mirada perpleja de Asuka, Jianye abrió un ojo y dijo. En realidad era el fantasma de pequeño monstruo esférico parado sobre su hombro, gritando fuerte, recordándole la mirada y la situación de Asuka. Bueno, ¿qué tal esto? Al ver a Jianye de repente abrir los ojos y explicarle algo, Asuka de Tensangyuan inmediatamente se sonrojó de forma antinatural cuando echó un vistazo a lo que se descubrió y asintió con una tos seca. Luego continuó mirando la situación en el campo de abajo en la distancia. En el segundo siguiente, ella y los dos asistentes vieron. Cuando fue el turno de Yuchenhuda y de robar cartas, una sonrisa emocionada apareció de repente en su rostro. Realmente podría dibujarse. Al ver esto, Asuka de la Academia Celestial pensó para sí misma sorprendida y miró a Jianye nuevamente. Y los hechos verificaron inmediatamente lo que Jianye dijo hace un momento. Yuhohuda y convocó a Winget Chesnudbol en modo de defensa, luego tendió una emboscada a una carta y terminó la ronda. Más las dos cartas en su mano, cumple plenamente con las condiciones requeridas por lo que acaba de decir Jianye. Podría ser que la carta de emboscada sea la magia de ataque rápido a las de evolución. Junko, la seguidora y mejor amiga junto a Asuka de la Academia Celestial, también lo pensó con sorpresa. Winget Chesnudbol es un monstruo raro que puede hacerte sufrir cero daño de combate esta ronda después de ser destruido y enviado al cementerio, pero siempre y cuando use el efecto de Wuxi Shenlong Catapult Cannon para deshacerme de él. Y luego ataca directamente. Entonces se acabó. Como dijo Wanzangmu, miró en secreto en dirección a Jianye. En secreto pensó en su corazón que después de derrotar a Yuchenhugai, es hora de vengarse a ese tipo odioso que tuvo suerte. Como resultado, cuando echó un vistazo, descubrió que la expresión de Jianye todavía era muy tranquila. Incluso está la reina de Obelisk Blue, la academia de duelo más popular, junto a ella, Asuka Tianxanjin. Y en este momento, las expresiones de Asuka y los demás en Tianxanjuan lo miraban con lástima. Punto 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 Wanzang estaba estupefacto. ¿Cómo va esto? Activa la magia de ataque rápido a las de evolución. El efecto de esta carta es descartar dos cartas en tu mano y ponerlas en el cementerio, para que la bola castaña alada en el campo pueda evolucionar a bola castaña alada LV10. En este momento, Yuchenhugai de repente abrió la tarjeta de emboscada en un momento crítico para causar problemas. Nani. El profesor Chronos y otros, que observaban con los ojos muy abiertos, inmediatamente miraron con expresiones de sorpresa. Pronto, vi la bola castaña alada en el campo de Yuchenhugai. En el estallido de luz emitido por la carta mágica activada, sus alas se hicieron más grandes y una pequeña armadura dorada con forma de pájaro dragón apareció en su cabeza. Algunos tienen forma de cabeza de terrodáctilo. Evolucionó a bola castaña alada LV10 a Hian le gusta llamarlo el hermano menor del dragón alado del dios Sol, dragón castaño de la... El efecto especial de Winget Chesnudbol LV10, después de liberarla, destruye todos los monstruos atacantes en el campo del oponente e inflige un daño igual al poder de ataque total de los monstruos destruidos. Dijo Yuchenhugai con una sonrisa. El poder de ataque de Butzhi Shenlong Catapult Canon es 3000, y no debería haber monstruos que puedan ser convocados a partir de las cartas extraídas por Wanzangmu en esta ronda, ¿verdad? Entonces, si en la siguiente ronda que dibujo es un monstruo con menos de 4 estrellas y más de 1000 ataques fuerza. Este duelo está a punto de volver es muy interesante. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo Hian le no tiene dudas sobre la suerte del hijo elegido, el perro de dios y el vínculo con los espíritus monstruosos en la baraja. En el campo lejano, Wanzangmugan tuvo que terminar la ronda con una expresión fea en su rostro. Era el turno de Yuchen Shida y de robar una carta, e inmediatamente vio a este tipo poner la carta que acababa de robar en el tablero de duelo. En un destello de luz de arco, se convocó al Aero Flash con 1600 de poder de ataque. Incluso superó los 1000 LP HP restantes de Wanzangmu y el poder de ataque de 600. ¿Cómo, cómo es posible? Wanzangmu miró esta escena de manera inaceptable. Un ataque de arco eléctrico vació instantáneamente sus 1000 LP HP restantes. Madre mía, hay tantas cartas raras, pero el pobre estudiante famoso por Osiris ganó. El profesor Cronos tampoco pudo aceptarlo y su rostro se alargó. Son tantas cartas raras que gastó muchos ahorros para comprarlas. Pero pronto, el profesor Cronos se consoló. Y San Cepay del dios Sol Wang también recibió una carta rara, si puede vencer al pobre estudiante de Hyane, es completamente aceptable. Y en comparación, el pobre niño es más importante. ¿Podría ser esta la, cerradura, cerradura de sangre? Al ver el resultado del duelo en la distancia, Asuka le dio a Hyane una extraña mirada. Mirar. Ella pareció ser capaz de entender de repente que la extraña palabra bloquear sangre que este tipo dijo bruscamente significaba. Eso es asombroso, hermano mayor. No muy lejos, Maruto shodió la bienvenida al regreso de Yujo Judai. Hyane también asintió con la cabeza a Yuchen Judai, quien se rascaba la cabeza, se reía y regresaba a un lado, a modo de saludo. Entonces, los siguientes seis grupos de oponentes de duelo en la clase de combate real, por favor vengan del área de visualización si pueden leer sus nombres. Al mismo tiempo, en medio del campo de duelo en la distancia, la voz característica del profesor jefe de hongos de cabello dorado volvió a sonar. Butterfly Ninja, la estudiante de segundo año de Obelisk Blue, contra la estudiante de segundo año de Obelisk Blue, hay dos oponentes finales, Sun Theta y The Sang of Yellow, contra Hyane de Osiris Red. Tan pronto como Chlo nos dijo el nombre, una gran cantidad de estudiantes de la Academia de Duelo en el área de visualización se sorprendieron de inmediato. ¿En realidad es alguien de un dormitorio diferente, peleando en duelo en la clase de combate real? ¿El nombre de Osiris Red es Giangue? Debería ser el tipo afortunado en los recientes rumores de la Academia de Duelo. Durante la prueba de duelo de entrada, sacó cinco componentes sellados de Dark Magia al principio, ¿verdad? Aunque de hecho hay un buen historial de derrotar al profesor Chronos, y parece haber tenido un buen desempeño en la clase de conocimientos teóricos antes, pero este arreglo está realmente bien ahora. Muchos estudiantes de Duel Academia en el área de espectadores inmediatamente comenzaron a hablar de ello. Incluso hay bastantes personas tapándose la boca y riéndose a modo de broma. Los chicos de la Academia. Tian San Yuan Asuka frunció el ceño cuando escuchó vagamente las voces que venían de todos lados. Algunos no están muy contentos. Incluso sus dos mejores amigas, Junko y Baiwi, también fruncieron el ceño. Sin mencionar nada más, solo el hecho de que Giangue venció a Asuka de frente anoche, estas personas están diciendo esto ahora, ¿no es una forma disfrazada para demostrar que la fuerza de Rixian no es suficiente? Giangue, justo cuando Asuka miró hacia un lado, estaba a punto de decirle algo a Giangue. De repente, descubrió que en algún momento, Giangue ya se había acercado perezosamente, dirigiéndose al campo de duelo. Este tipo, Tian San Yuan Asuka sonrió de repente. Parece que este tipo no tomó en serio las palabras de esas personas débiles e ignorantes. No es el tipo de persona que necesita una palabra de consuelo de los demás. No te preocupes en absoluto, Giangue es bastante fuerte. De hecho, San Zedadi también es un oponente más fuerte designado por el profesor Chronos después de negarlo a Zangwu. En ese momento, Yu Chen Judai escuchó el movimiento e inmediatamente le dijo a Asuka con gran confianza en Giangue. Y además de ese tipo, también hay un compañero como Feater Chesnudbol siguiéndolo. Como persona que también puede ver espíritus monstruosos en duelo, Yu Chen Judai vio la bola esférica de color castaño siguiendo los hombros de Giangue cuando regresó aquí hace un momento. Escuche eso, ¿quién, quién está preocupado por ese tipo? Tian San Yuan Asuka de repente parecía un poco antinatural e inmediatamente volvió la cara para mirar la negación del campo de duelo en la distancia. Ni siquiera presté atención a lo que Yu Chen Judai dijo más tarde, Giangue tiene un compañero que es igual a Yui y Li Fikiu, el significado específico de esta oración. Solo Yu Chen Judai se quedó rascándose la cabeza confundido. No sé por qué este señor de la Academia Celestial de repente parecía un poco infeliz. Asuka, Junko y Baiwi, los dos mejores amigos, miraron a Asuka con ojos cada vez más extraños. Luego, todos volvieron sus ojos hacia la dirección del campo de duelo donde se encontraba la figura de Giangue muy abajo. En el lado opuesto donde Giangue llevaba el disco de duelo, San Zepai ya estaba parado allí con gran entusiasmo por un duelo. No te he visto en unos días. No esperaba tener la oportunidad de batirme en duelo contigo ahora. Candidato no. 111, no, Giangue. Le dijo San Zepai a Giangue con una gran sonrisa. La apariencia de este chico pertenece al tipo simple y honesto como la Tierra, lo que coincide bastante bien con el nombre. Y su personalidad no es tan oscura como la del actual Wan Zangwu. Además, ya conocía a Giangue antes. Hablando con Giangue antes del duelo ahora, no parece tan tenso como Wan. El idiota de sangre caliente de Zangmue y Yu Chen Judai hace un momento. Pero no es difícil ver por Giangue que la motivación de San Zepai no es baja en absoluto. Entonces, comencemos el duelo, cuatro operaciones aritméticas, o no, San Zedadi. Mirando al profesor jefe de hongos de cabello dorado que estaba a un lado, Giangue puso un juego de cartas en el tablero de duelo. Desde un estado de pereza, dijo que estaba un poco más interesado en su próximo duelo de repartir risas y repartir amor. Cuatro, cuatro operaciones aritméticas. Los ojos de San Zedadi temblaron e inmediatamente asumió que había escuchado mal hace un momento. Inmediatamente, abrió la cazadora dorada con igual entusiasmo, y de los seis bolsillos de almacenamiento de la chaqueta como paquetes de dinamita, sacó la cubierta superior, la puso y dijo, vamos. Déjame conocer a tu mago oscuro por un tiempo. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo, punto punto punto. Mirando la escena familiar de Giangue con el mazo de archimago oscuro que dijo San Zedadi, aunque no lo admitió, tampoco lo negó. Las expresiones en los rostros de Asuka, sus dos amigas, Judai y Maruto Sho de repente se volvieron un poco raras. ¿Esta escena es tan familiar? Pensando en esto, Asuka y los demás miraron frente a Giangue. En ese momento, San Zedadi, que estaba lleno de energía, de repente, sentí un poco de simpatía sin motivo alguno, ups. Olvidé recordárselo a San Zedadi. Al margen, el profesor Chronos también agarró su cabeza de hongo dorado con ambas manos y se sorprendió tanto que casi saltó del suelo. Duelo. Duelo. Pero en este momento, Giangue y San Zedadi ya están en duelo. Mientras los dos hablaban al mismo tiempo, se extrajeron cinco cartas iniciales de la parte superior del tablero de duelo. El mismo valor de vida 4000 LP también apareció instantáneamente al lado de los dos lados. Mi primer ataque, roba una carta. San Zedadi tomó la iniciativa al sacar una carta del mazo sobre el tablero de duelo y luego la puso directamente en el tablero de duelo para activarla. Activa la carta mágica Ángel Salms de tu mano. Como alguien que usa el mazo Dark Mage, Giangue, debes ser muy consciente del efecto de esta carta. Saca tres cartas del mazo y descarta dos de ellas. Mientras San Zedadi hablaba, volvió a sacar tres cartas de la parte superior del mazo y luego descartó las dos cartas que tenía en la mano al cementerio. En realidad es Ángel's Charity, ¿es posible que San Zedadi esté usando el mazo Dark Mage ahora? Shou Maruto adivinó sorprendido. Tan pronto como salieron sus palabras, Asuka y los demás en Tianzan y Yuan no pudieron evitar mirar a Maruto Shou sin palabras. ¿Por qué utilizar la palabra también? ¿Alguien está usando, definitivamente el set de anoche, una baraja de demonios de lava del inframundo? ¿Plané usar algún método para convocar monstruos especiales desde el cementerio, así que agregué esta Ángel's Alms para descartar los monstruos deseados al cementerio? Giangue, naturalmente, no escuchó el sonido desde el área de visualización en la distancia, pero pudo verlo vagamente de un vistazo. Justo ahora San Zedadi usó el efecto de la carta mágica Ángel's Alms y la descartó en las dos cartas en el tablero de duelo en el cementerio. El de arriba parece tener forma de dragón negro. Monstruo. Posteriormente, atacar significa convocar a Shinsulion. San Zedadi sacó una carta de las seis que tenía en la mano y la puso en el tablero de duelo. Rugido. Con una ráfaga de aire azul saliendo del crepúsculo del campo frente a él, se convirtió en un instante en una figura parecida a un pterosaurio formada de gas azul, rugiendo. Oxisolona estrella. Cuatro atributo. Viento poder de ataque. 1800 poder de defensa. 800 embosque dos cartas más y la ronda terminará. Dijo Dadi San Zedadi con una sonrisa confiada. Tiene sus propios cálculos y contramedidas únicos sobre cómo lidiar con el mazo de Dark Mage. Estas dos cartas de emboscada son suficientes para interrumpir fácilmente el desarrollo del mazo de Dark Mage y destruir a los monstruos convocados por Jiangue. Junto con las pocas cartas raras que recibió del profesor Cronos, pueden ayudarlo a convocar rápidamente monstruos poderosos. En dos rondas, lanzó inmediatamente un ataque de alta intensidad contra Jiangue para poner fin a las tácticas agresivas de la batalla. San Zedadi ha ganado este duelo con mucha confianza. Incluso, incluso si Jiangue no está usando el mazo Dark Mage ahora, tiene una tasa de victorias muy alta. Deja que el caballo venga aquí, Jiangue. San Zedadi le dijo a Jiangue con confianza. ¿Has preparado todo tipo de preparativos para la próxima ronda? Jiangue de repente sonrió y adivinó algo. Al mismo tiempo, puso su mano sobre su mazo de duelo y sacó uno. Mi turno, roba una carta. Al mirar la carta robada, las comisuras de la boca de Jiangue se curvaron. Ligeramente, revelando una agradable sonrisa. El dios del sol Wang Misawarachi parece estar en problemas, Tian San Yuan Asuka se cruzó de brazos y, después de notar la expresión familiar desde la distancia, de repente dijo sutilmente. Los dos asistentes a su lado, así como Yuho Huda y Maruto Shouke no estaban muy lejos, asintieron con la cabeza. ¿Están tan familiarizados con la expresión de Jiangue? Utilizo la posición defensiva en el interior, coloco y invoco un monstruo, luego hago una emboscada a tres cartas y la ronda termina. Jiangue puso directamente las cuatro cartas que tenía en la mano en el tablero de duelo, una tras otra. En el campo frente a él, apareció de repente una enorme sombra de una carta horizontal y tres verticales. Cuatro portadas al principio, expansión en forma de T, por favor ilumíneme.yeltegnani. Daddy Sanze se quedó paralizado por un momento. ¿Aquí significa qué tipo de monstruo será convocado por Gaifam? También hay tres trampas de emboscada. Parece que algunos de ellos no se parecen al mazo Dark Mage. Una gran cantidad de estudiantes de la Academia de Duelo en el área de espectadores también estaban un poco confundidos. Hay cuatro bloques al principio, dejemos que la gente adivine el acertijo aquí. No importa qué mazo sea, es hora de irse. Es mi turno, roba una carta. Dijo Sanze, sacando rápida y con fuerza una carta del mazo de duelo. Invoca a Hidrogen Sulong, Big Mood Dragon, con una expresión de ataque. Rugido. Mientras se colocaba una carta en el tablero de duelo, junto a Oxirón en el campo frente a Misawa Daji, de repente, una ráfaga de aire marrón salió corriendo en el crepúsculo emergente, convirtiéndose en una figura cuadrúpeda arrastrándose por el suelo. Hidrógeno estrella. Cuatro. Atributo. Agua poder de ataque. Mil 600 poder de defensa. Mil entonces comienza desde la mano, equipa la carta mágica sombrero de copa sobreviviente. Sanze Adi sacó una de las tres cartas restantes que tenía en la mano y la mostró. Esta carta se puede equipar con un monstruo en tu propio cementerio, lo que reduce el poder de ataque en mil. Una vez sellado el efecto, se puede convocar de manera especial a nuestro campo. Elegí el otro dragón de hidrógeno, Gran Dragón de Barro, del monstruo descartado en el cementerio usando el efecto de la carta mágica Ángel Salms en la última ronda. Resucita, Dragón de Hidrógeno. Siguiendo la voz de Sanze Adi, un destello de luz emanó del cementerio de su disco de duelo. En el campo frente a él, un flujo de aire marrón volvió a salir pronto, convirtiéndose en el segundo monstruo marrón de cuatro patas que se arrastraba por el suelo. Un dragón de oxígeno, dos dragones de hidrógeno, vas a convocar de manera especial a ese monstruo. Hianna inmediatamente vio el gol de Sanze Adi. Sin embargo, después de echar un vistazo a las tres cartas de presentación emboscadas en el campo, la expresión de su rostro de repente se volvió más soleada. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo activa la tarjeta mágica Reacción Química H2O. Después de ver dos hidrógenzulon y uno oxígenzulon reunidos en el campo, Sanze Adi también mostró una sonrisa en su rostro. Una vez más, saca una carta mágica de las dos cartas restantes en tu mano y actívala. El efecto de esta carta es que al sacrificar dos dragones de hidrógeno y un dragón de oxígeno en tu campo, puedes invocar de modo especial uno dragón de agua desde tu mano, mazo y cementerio. Dos hidrógeno y un oxígeno producen agua, sal, dragón de agua. Rugido. Cuando la voz de Sanze Adi cayó, los dos monstruos de flujo de aire marrón en el campo frente a él y el monstruo formado por el flujo de aire azul, en un instante, bajo la luz de la carta mágica, se juntaron en forma de vórtice. Las corrientes de aire azul, azul y marrón giraban rápidamente y pronto se convirtieron en un enorme monstruo dragón de agua cuyo cuerpo estaba formado por salpicaduras de agua que fluían. Apareció en el campo frente a Sanze Adi. Dragón de agua estrella. 8. Atributo. Agua poder de ataque. 2.800 poder de defensa. 2.600 el poder de ataque es de 2.800 puntos, el dragón de agua conocido como el enemigo de todos los monstruos con atributos de fuego. Alrededor del área de observación, muchos estudiantes de la Academia de Duelo que vieron esta escena estaban alborotados. Este Misawadadi es de hecho el anual más famoso del dios Solwan, y de hecho es bastante capaz. Asuka de la corte celestial también se sorprendió un poco y comentó. Este tipo Sanze es realmente bueno. Yuchen juda y de repente no pudo evitar decir con entusiasmo. ¡Woo! Cronos estaba en el borde del campo, observando esta escena desde la distancia, y el ladrón que casi estaba bailando de repente se echó a reír. Simplemente vence al pobre chico de una vez. ¡Gianne! Esta es la táctica que preparé especialmente para un duelo contigo. Abre la carta trampa Thunderbolt. Sanze Padi levantó la mano con una sonrisa confiada y activó una de las dos trampas que colocó en el campo. La carta trampa con el patrón de un rayo golpeando el objetivo fue volteada. El efecto de Thunderbolt es que después de descartar una carta de tu mano, puedes elegir una carta en el campo para destruir. El que elegí destruir es el monstruo que fue convocado en la posición defensiva en el interior de tu campo. Sanze Padi señaló la sombra de la carta del monstruo que yacía horizontalmente en la parte posterior de Tianhe en el campo frente a Tianhe. Grieta. Junto con la luz, un arco dorado salió instantáneamente de la carta trampa rayo y bombardeó el campo frente a Tianhe, en la sombra de la carta de monstruo que se colocó. En eso. Se rompió directamente en partículas fragmentadas, que instantáneamente colapsaron y desaparecieron. En la distancia, Asuka y los demás en Tianxan Yuan podían verlos vagamente, y parecían ser el espadachín el fo que engañó al enemigo visto anoche. Ya viene, Jianghe. Dragón de agua lanza un ataque directo. Sanze Padi hizo una señal con una sonrisa en los labios. El enorme dragón de agua azul se levantó en un instante. Las tres cartas de presentación que embosqué en la zona de defensa no son solo decoraciones. Jianghe levantó la mano con calma para señalar una de las tres cartas de bloqueo en el campo frente a él. Abre la carta de emboscada, la trampa permanente rueda de tortura. Cuando se levantó una carta trampa familiar, una máquina de tortura esquelética estaba a punto de emerger en un estallido de luz. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Abre otra carta de emboscada y contrarresta la trampa a la proclamación de Dios. Al pagar la mitad del valor de la vida, la activación de la carta mágica y trampa será invalidada y destruida. Daji Sanze dijo con un plan exitoso. Hubo una explosión de ondas en la tarjeta trampa proclamación de Dios abierta frente a él. Directamente frente a Jianghe, la máquina de rueda de tortura esquelética que acaba de surgir, junto con esta trampa eterna, fue destruida, hecha añicos y desapareció. El espadachín elfo y la rueda de tortura que Jianghe dispuso en el campo están todos destruidos. Al ver esto, Asuka de Tian San Yuan dijo con una expresión de sorpresa. Este tipo Misawa. Que fuerte. Youchen Huga y, Marutousho y Junko también quedaron muy sorprendidos. Anoche, se puede decir que estas dos cartas son uno de los dos núcleos para que Hiane ilimite su victoria sobre Asuka. Pero ahora quedó completamente destruido tan pronto como apareció. Buen trabajo, Sanze. Cronos apretó los puños, secretamente feliz. Aunque el chico de bajo rendimiento Hiane todavía tiene dos trampas de emboscada en el campo, que no pueden se considerará demasiado desfavorable, pero en su opinión, debería ser difícil lidiar con la ofensiva de Sanze Daddy. Incluso si el dragón de agua puede ser destruido directamente con una trampa, pero luego dragón de agua es destruido y enviado al cementerio, puedes convocar directamente de forma especial dos dragones de hidrógeno con 1600 de poder de ataque y un dragón de oxígeno con 1800 de poder de ataque para realizar la segunda ronda de ataque. También hará de Hiane un niño pobre, incapaz de resistir. Sin embargo, no había estado emocionado durante mucho tiempo, cuando vio al enorme dragón de agua azul levantando su cuerpo para atacar, Hiane enganchó la boca y abrió una tarjeta de emboscada nuevamente. Abre la segunda carta de emboscada, una trampa permanente rueda de tortura. Mientras sus palabras caían, otra máquina de tortura esquelética familiar, que era exactamente igual, emergió de la nada en medio de la luz. En un abrir y cerrar de ojos, el enorme monstruo dragón de agua azul en el campo frente a Sanze Daddy fue inmovilizado en la máquina de tortura. Rugiendo de mala gana. —¿Hay uno más, te sorprende? Hiane se rió. —Madre mía. El profesor Crono se sorprendió al ver esto. —¿Cómo, cómo es posible? Incluso hay una rueda de tortura. Sanze Daddy también estaba un poco confundido y no pudo evitar exclamar. Consideró que Hiane puede tener poder reflector de escudo sagrado, cuando ataca, puede destruir las cartas trampa de todos los monstruos atacantes en su campo. Por lo tanto, utilizamos dragón de agua, un monstruo problemático con un fuerte poder de ataque y extremadamente difícil de tratar después de ser destruido. Inesperadamente, lo que Hiane usó fue en realidad la segunda rueda de tortura, este tipo de trampa del inframundo que restringe a los monstruos. Incluso si no fuera el mazo Dark Mage que esperaba al principio, generalmente nadie agredaría dos Torture Wells, ¿verdad? Sanze Daddy gritó sin palabras en su corazón. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Din, el valor emocional de Sanze Daddy más 300. Al escuchar este agradable tono de aviso del sistema, la sonrisa en el rostro de Hiane se volvió aún más brillante. En cuanto a Azuka Tian Sanjin y Shomarto, que estaban viendo la batalla, todos quedaron atónitos por un momento y las expresiones en sus rostros se volvieron cada vez más extrañas. Para las tres cartas de presentación de Hiane en una emboscada en el campo, dos de ellas son ruedas de tortura, Asuka y Shomaruto tampoco se lo esperaron. Me temo que durante la primera ronda de sorteo de cartas, la comisura de la boca de Hiane se torció cuando vio el resultado extraído. Es por esta segunda rueda de tortura. Pero de esta manera la situación parece nivelarse. Dijo Asuka con una leve sonrisa, mirando la figura de Hiane. Para activar la contratrampa Proclamación de Dios, San Cedaddy pagó la mitad del valor de la vida cuando Hiane destruyó inválidamente la primera rueda de tortura activada. Ahora solo quedan 2000 LPHP. Y la mano está completamente agotada en este momento. En todo el campo, solo hay un monstruo problemático dragón de agua que puede liberarse de la máquina de tortura en cualquier momento. Puede considerarse una gran ventaja. En comparación, aunque Hiane no tiene monstruos en el campo, excepto la trampa continua Torture Well que restringe Battle Dragon, solo hay una carta de emboscada. Pero la salud de Hiane en este momento todavía está plena 4000 LP. Y todavía quedan dos cartas en la mano. Junto con la trampa continua Rueda de Tortura, infligirá 500 LP daño al oponente en la etapa de preparación de cada turno. Hiane también tiene ventajas. Si San Cedati no puede destruir la segunda trampa Rueda de Tortura en 4 rondas, o destruye el Dragón de Agua tú mismo para finalizar el efecto de la Rueda de Tortura que continuamente causa 500 LP de daño. Entonces el ganador debe ser ese tipo, Hiane. Pero si San Cedati puede destruir rápidamente la Rueda de Tortura en la siguiente ronda, entonces ese tipo tendrá que enfrentar la complicada escena del monstruo que todavía es un poco estresante. Pensó Tian Sangyuan Asuka para sí misma. Mi ronda ha terminado. Al mismo tiempo, San Cedati no tenía cartas en la mano y sólo un torturado dragón de agua en el campo vacío, sólo pudo mirar a Hiane con impotencia y terminó la ronda directamente. Es mi turno, roba una carta. En este momento, activa el segundo efecto de Rueda de Tortura. Mientras sacaba cartas de la baraja, Hiane miró a San Cedati a lo lejos con una sonrisa alegre en su rostro. Ah. Mientras bajaba la voz. En la máquina de tortura esquelética que inmovilizaba al dragón de agua, de repente se encendió un arco de tortura. Y se extendió a San Cedati, provocando un dolor ligeramente entumecido. El valor de vida de San Cedati también disminuyó en 500 LP, convirtiéndose en 1500 LP. La tez de San Cedati también se volvió un poco más urgente. Según esto, sólo le quedan tres oportunidades de robar cartas. Afortunadamente, en su mazo hay varias cartas que pueden resolver el problema actual. Utilizo la posición defensiva en el interior, coloco y invoco un monstruo nuevamente, y luego hago una emboscada a una carta, la ronda ha terminado. Hiane volvió a colocar una carta de monstruo en el tablero de duelo y luego le tendió una emboscada. Una tarjeta fija. En el campo frente a él, una carta de monstruo horizontal y un total de dos cartas de emboscada. Resurgió. ¿Es el monstruo convocado en posición defensiva desde el interior? San Cedati frunció el ceño y dijo. Sin embargo, debo decir que tal táctica puede tener un impacto considerable en el juicio del oponente. Lo he aprendido. Sin embargo, la victoria de este duelo seguirá siendo mía. Mi turno, roba una carta. San Cedati sacó solemnemente una carta desde arriba. Después de echar un vistazo, inmediatamente recuperó la confianza y sonrió. Tengo la carta clave para la victoria. Hiane. Podría ser que recibiste la carta que destruye la rueda de tortura. Tan pronto como dijo esto, muchos estudiantes de la Academia de Duelo en el área de espectadores, así como el profesor Cronos, mostraron expresiones curiosas. Mientras continuaba el duelo entre Hiane y San Cedati, aunque había otras personas peleando en la clase de combate real en el campo de duelo cercano. Pero casi la mayoría de las personas se han sentido atraídas hacia este lado. Al escuchar las palabras de Misawa Daji en este momento, incluida Tian Sanji Nasuka, Maruto Sho, Yujo Huda y otros, no pudieron evitar adivinar y miraron fijamente. A la carta que acababa de sacar. Activa la magia de ataque rápido torbellino de la carta de mano. San Cedati inmediatamente mostró la carta que sacó en su mano. El efecto de esta carta puede optar por destruir una carta mágica y trampa en el campo. Elegí destruir, por supuesto, la trampa permanente rueda de tortura en tu campo para contener al dragón de agua. Recupera tu libertad, dragón de agua. Cuando la voz de San Cedati cayó, la tarjeta mágica de ataque rápido torbellino que activó inmediatamente arrasó con un tornado. Destruyó instantáneamente la carta mágica continua rueda de tortura que se abrió en el campo frente a Jiang E, se hizo añicos y desapareció. Rugido. Junto con la máquina de tortura esquelética que inmoviliza al enorme dragón de agua azul en el campo, el rugido del dragón de agua también la liberó instantáneamente y la hizo añicos. Si realmente te dejas liberar al dragón de agua, entonces me dolerá la cabeza, abriré la tarjeta de emboscada y continuaré atrapando Devil Chain. Jiang E levantó la mano con el disco de duelo como si hubiera estado preparado. En el campo frente a él, una de las dos cartas de emboscada restantes se levantó inmediatamente. Se revelaron varias cadenas que restringían el patrón de un demonio de tono negro. Selecciona un monstruo defecto en el campo para activarlo. Mientras esta carta exista, el monstruo seleccionado no puede atacar y el efecto no es válido cuando está en el campo. Cuando la voz de Jiang E cayó, varias cadenas aparecieron repentinamente de la nada en el campo frente a él. Sanced Adi, desliza directamente nuevamente para bloquear nuevamente la manguera de agua que acaba de liberarse de la rueda de tortura. Otra vez, otra vez. Sanced Adi estaba estupefacto. Al mirar al dragón de agua atado nuevamente por varias cadenas, sintió por primera vez que su mentalidad había cambiado durante el duelo. Din, el valor emocional de Sanced Adi más 500. Punto 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 incluso la gran cantidad de estudiantes de la Academia de Duelo que observaban la batalla, así como Asuka y Yujojuda y se sintieron un poco entumecidos. Todos querían quejarse. Buen chico, la rueda de tortura ya no está y todavía quedan cadenas. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo no creas que este es el final, Jiang E. Incluso si bloqueas al dragón de agua nuevamente, mi poderosa ofensiva ya no será bloqueada. El espíritu de lucha de Sanced Adi se volvió más decidido y levantó el disco de duelo en su muñeca izquierda para hacer una señal. En ese momento, en el cementerio de su disco de duelo, ya brillaba una tenue luz. Ese es monstruo negro con forma de dragón que fue arrojado al cementerio con la carta mágica Ángel Salms en el primer turno. Al ver esta escena, Jiang E. arqueó las cejas y murmuró mientras adivinaba que era. Así es, fue el dragón de carbono el que descarté al cementerio con el efecto de Ángel Charity en la primera ronda. Dijo Sanced Adi con una sonrisa de confianza en su rostro nuevamente. Para esta táctica incidental, senté las bases durante casi tres rondas. Activa el efecto de dragón de carbono en el cementerio. Cuando haya diez cartas en el cementerio, retira esta carta y podrás convocar de manera especial a dragón diamante desde tu mano y mazo. Rugido. Después de un estallido de brillo parecido a un diamante del cementerio Sanced Adi o el disc, pronto apareció un enorme diamante en el suelo frente a él. En el siguiente segundo, varios rayos de luz brotaron del enorme diamante y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un enorme dragón con cuernos de color blanco plateado que salió volando de él, rugiendo. Brillando con brillo de diamante resplandeciente. Dragón diamante estrella. Siete atributo. Luz poder de ataque. Dos mil cien poder de defensa. Dos mil ochocientos ese tipo Sanze, resulta que el efecto de la carta mágica Ángels Todopoderoso al descartar dos cartas en tu mano no es solo un presagio para convocar a dragón de agua. ¿Qué cadena tan fuerte? Yuchenhuda y estuvo lleno de sorpresas y elogios. Nunca esperó que hubiera otra cadena y un presagio en Sanced Adi. En ese caso, tal vez algo anda mal con ese tipo. Asuka Tenaka frunció el ceño y no pudo evitar mirar la figura de Hiane con cierta preocupación. Pregunté en secreto en mi corazón. ¿Qué harás, Hiane? Como resultado, Asuka echó un vistazo, pero de repente descubrió que Hiane no parece nervioso en absoluto. Desde que noté el dragón de carbono que pusiste en el cementerio hace mucho tiempo, ¿cómo no podría estar preparado? Con respecto al dragón diamante que Sanced Adi acababa de convocar, dijo Hiane con una leve sonrisa en su rostro. Podría ser. Tan pronto como dijo esto, no importaba si eran Sanced Adi o otros estudiantes de la academia de duelo los que estaban mirando. Al igual que el profesor Cronos, sus expresiones no pudieron evitar cambiar, como si hubieran pensado en algo. Mirando con recelo el campo frente a Hiane, además de la nueva trampa permanente de Bill Shine que une a Battle Dragon, todavía queda la carta de portada restante. Y pronto, Hiane también verificó su suposición. Aprovecha la oportunidad de levantar la mano y saludar. Abre otra carta de emboscada, atrapa el pozo sin fondo. Solo se puede activar cuando un monstruo en el campo del oponente es convocado, revertido o convocado especial con éxito. Convierte ese monstruo en posición de defensa boca abajo y configúralo, y la forma de visualización de este monstruo no podrá cambiarse. Rugido. El gigantesco dragón de diamantes que acababa de aparecer de repente dejó escapar un rugido de desgana y, al segundo siguiente, quedó atrapado en una trampa que parecía estar cayendo del suelo. Se curvó de nuevo y se convirtió en el enorme diamante que apareció hace un momento. Hubo un boom debajo, y apareció la sombra de una tarjeta colocada horizontalmente en la parte posterior, y no hubo más movimiento. Es como estar encarcelado. Punto punto punto. La expresión de San Cedad y en ese momento era indescriptible. Pero el temblor de la comisura de su boca y la mirada lenta en sus ojos fueron suficientes para reflejar su inquietud interior. Adormecer. Completamente entumecido. Din, el valor emocional de San Cedad y más ochocientos. Incluso los estudiantes de la Academia de Duelo que estaban observando en la batalla tenía sudor frío en la frente, una gran sensación de sustitución. Todos miraron la figura alegre y sonriente de Jian E con expresiones extrañas. En este momento, solo tenían el mismo pensamiento en sus corazones. ¿Por qué puedes sonreír tan alegremente? Jugar a las cartas contigo es como ir a la cárcel. Tian Sang Yuan Asuka no pudo evitar cubrirse la cara con dolor de cabeza. De repente sintió, cuando Jian E se batió en duelo con ella anoche, parecía ser muy misericordioso. Afortunadamente, tomó la iniciativa de admitir la derrota temprano. Shomaruto y las diez generaciones de Jouchen también miraron las comisuras de sus bocas temblando y dieron un paso atrás al mismo tiempo. Incluso Jouchen Hugai, que está obsesionado con los duelos, comenzó a vacilar en su idea original de querer batirse en duelo con Jian E una vez. De repente no estaba seguro, realmente quería enviar a Jian E a su puerta para torturarlo. 3. Mi Shabasan, si no te sientes bien, puedes suspender la clase de duelo real e ir a la sala de salud a descansar primero. El profesor Cronos levantó la mano débilmente al margen en la distancia. No, esto es una prueba para mí. Es un duelo que nunca antes había considerado. Cuando Sanze, Adi escuchó las palabras, de repente volvió a sus sentidos, miró a Jian E con cara seria y dijo. Continúa atacando con todas tus fuerzas, Jian E. Mi turno ha terminado. Ya que lo has dicho, Sanze, usaré este regado para hacerme amigo de ti. Mi turno, roba una carta. Para asegurarse de que el regalo que desea comience, cuando Jian E puso su mano en la cubierta de su tablero de duelo para robar cartas, incluso activó la inevitable habilidad de robo mágico de Dinh Jinsuixin en una ronda. Ese sentimiento reapareció. Jouchen Huda y Maru Toruyo en la distancia y una o dos personas tenían expresiones en sus rostros. Incluso el maestro del templo de Areji en el dormitorio Osiris Red se sorprendió por un momento. Es esa la fuerza de voluntad mental de un poderoso duelista. Acepta este regalo de hacer amigos, Sanze, ofrece el dragón de agua y el dragón diamante en tu campo como sacrificios, y convoca el alma de Mimazo en tu campo, el monstruo as dios demonio de lava. Con un gancho en la esquina de la boca de Jian E, mostró la carta que acababa de sacar. Silvigo barra rugido. En el suelo frente a Sanze Dadi, el dragón de agua que había sido inmovilizado de diferentes maneras desde su aparición, y el dragón diamante encarcelado de repente rugieron con agravio. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en dos partículas de luz y desapareció. En cambio, una enorme figura de un dios demonio de magma humanoide y un monstruo emergieron del suelo en auge en la luz. Apareció detrás de Sanze Dadi. Mol, dios demonio de lava. Sanze Dadi pareció sorprendido. Antes de que pudiera reaccionar, fue envuelto en una jaula negra conectada por cadenas que colgaban de un dios demonio de lava con un estallido. No, simplemente te haces amigo de una cosa así del inframundo. La cara de Sanze se está poniendo verde. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo DIN, valor emocional de Sanze Dadi más 500 aunque dijo que dejara que Hianwe atacara con todas sus fuerzas, no necesitaba preocuparse por nada. Pero no quería volver a ser torturado por la fisiología del inframundo. Lo que Sanze Dadi pensó originalmente era. También hay dragón de agua en el campo, y dragón diamante que es obligado a hacer una exhibición defensiva en el interior. Incluso si es un monstruo de dos cabezas atado, no puede atacar. Pero al menos también es un escudo poderoso que puede evitar que Hianwe lo ataque fácilmente. Y esta vez, ya no estaba atado a una trampa permanente con daño continuo como la rueda de tortura. Puede esperar lentamente a que las cartas se incluyan en la baraja, lo que puede eliminar su situación desfavorable actual. Inesperadamente, Hianwe le dio directamente un bebé grande de 8 estrellas, que es un monstruo poderoso bastante raro en el inframundo. Con su HP actual 1500 LP, en el momento en que robe una carta en la siguiente ronda, su HP se reducirá nuevamente en 1000 LP debido al dios demonio de lava. Pero aquí también es donde cometiste un error, Hianwe. Tú también estás persiguiendo el efecto de este aspecto. Sanze Dadi estaba en la jaula, apretó los puños y dijo con una sonrisa como si viera la esperanza de un regreso. A medida que el dragón de agua es destruido y enviado al cementerio, activa el efecto especial de cementerio de dragón de agua. Desde tu propio cementerio, el ataque significa convocar de manera especial a dos dragones de hidrógeno y un dragón de oxígeno a nuestro campo. Despierten de nuevo, dos dragón de hidrógeno, gran dragón de barro, y dragón de oxígeno. Cuando la voz de Sanze Dadi cayó, dos corrientes de aire marrón y una corriente de aire azul brotaron instantáneamente del campo frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió nuevamente en dos familiares figuras cuadrúpedas marrones y una figura de dragón azul. Incluyendo el monstruo topo dios demonio de lava, hay cuatro monstruos en el campo. Está en marcado contraste con la escena de Hianwe donde solo hay un monstruo desconocido en la posición defensiva en el interior, y no hay ninguna carta de presentación. ¡Ups! Asuka de la Academia Celestial y los estudiantes de la Academia de Duelo en las otras áreas de espectadores parecían sorprendidos. Mira este cambio repentino y brusco en la situación. Incluso el profesor de cabello dorado y cabeza de hongo, que estaba débil al principio, recuperó el ánimo y recuperó la esperanza. ¿Podría ser que Hianwe sea un chico malo? Groma de repente se rió en secreto en su corazón. ¡Guau! De esta manera, ¿no sería posible seguir viendo la escena de Sanze? Derrotando al pobre chico. Sus grandes ahorros para comprar cartas raras no fueron en vano. No, esto no se llama error, sino un final rápido del duelo. Hianwe volvió a mostrar una sonrisa alegre y dijo con una ligera sonrisa. Volteando la única carta que le quedaba en la mano, le hizo una señal a Sanze de Hací el lado opuesto. Hay un viejo dicho llamado reciprocidad, que significa que cuando te doy un regalo, tú también debes devolverlo. Activa la carta mágica marca del propietario de la mano. El sello del dueño. Ya fuera Sanze de Hací o los otros espectadores, sus ojos se abrieron con incredulidad. Muchas personas con buenos conocimientos teóricos pensaron inmediatamente en el efecto de esta carta. Simplemente mira estupefacto. Solo Jouchenjuda y Maruto Sho eran unos cabrones con callas en blanco. No entendí por qué la cara de Sanze de Hací se puso verde de repente. ¿Quién soy y dónde estoy? ¿Cuál es el efecto de esta tarjeta? El efecto de esa carta es permitir que el control de todos los monstruos en el campo regrese al campo del propietario original. Tianzang Yuan Asuka dijo con una sonrisa en la figura de Hianwe en el distancia. Es decir, el dios demonio de lava que acaba de ser convocado con dos poderosos monstruos de Sanze como sacrificios regresará directamente al campo de Hianwe? Yujo Huda y Maruto Sho, así como algunos estudiantes cercanos que acababan de enterarse, todos miraron con los ojos muy abiertos en estado de shock. Cabeza llena de líneas negras. Bueno, buen trabajo del inframundo. Usa tus dos poderosos monstruos como sacrificios para convocar a tus propios monstruos. Entonces lo retiraré y te atacaré directamente. ¿Es esta realmente una operación en la que los humanos puedan pensar? Sanze, aceptaré tu regalo a cambio. Vuelve, mi monstruo as, dios demonio de lava. Al ver que después de que la voz de Hianwe cayó, el dios demonio de lava en su propio campo, bajo el efecto de la tarjeta mágica marca del propietario, un patrón de círculo mágico de hexagrama se iluminó en su frente en un abrir y cerrar de ojos, y él el control fue transferido de nuevo a las manos de Hianwe. La cara de Sanze se puso verde de repente. Solo quiero escupir locura en mi corazón. Amigo, ¿llamas a esto reciprocidad? El monstruo fue convocado con mi sacrificio, y todos los frutos que se produjeron al final fueron recogidos por ti como regalo de devolución. ¿No debería llamarse esto prostitución? Leo mucho, no me mientas.yaypegdin, valor emocional de Sanze Daddy más 500. Sin embargo, todavía hay dos señales de ataque en el campo de Sanze, Hidrogen Zulon con 1600 de poder de ataque y un Oxygen Zulon con 1800 de poder de ataque. Incluso si el dios demonio de lava con 3000 de poder de ataque es retirado y el ataque destruye al dragón de Hidrogen o con el poder de ataque más bajo, solo puede causar 1400 LP de daño de combate, y a Sanze todavía le quedan 100 LP de salud. En ese momento, la voz del profesor Cronos hablando solo, calculando y considerando, sonó débilmente en la distancia. Es como consolarte a ti mismo. En ese caso, Sanze todavía tiene la posibilidad de seguir luchando, esperando que gane el efecto negativo de lava de Mongod. ¿Quién dijo que quiero atacar a los dos Hidrogen Zulon con un poder de ataque relativamente bajo? Lava de Mongod ataca a Oxygen Zulon, respirando fuego. Gianne sonrió y nombró directamente el movimiento de una manera perversa, anulando el método de cálculo del profesor Cronos. Señale al dios demonio de lava que ataque el Zulon de Oxygen o con mayor poder de ataque. Cortejar. Cuando el demonio de lava gritó como un lobo aullador, inmediatamente arrojó un enorme puño de magma de su mano gigante de magma extendida y golpeó al dragón de oxígeno formado por el oxígeno azul en el campo Sanze Daddy. Nani. Ella realmente eligió atacar a Oxygen con mayor poder de ataque. El profesor Cronos y muchos espectadores mostraron expresiones de sorpresa ante la elección de Giangue. Entre ellos se encuentran Yuho Huda y Maruto Shou, unos cuantos estudiantes que son unos cabrones. No. ¿Será que quieren aprovechar ese efecto? Solo el propio Misawa Daichi y algunas personas en la distancia, incluido Maruto Ruyo, mostraron expresiones de sorpresa. Adiviné algo. Auge. Mientras el puño de magma del dios demonio de lava bombardeaba a Oxygen, el oxígeno azul azulado Zulon de repente dejó escapar un grito y explotó en una enorme bola de llamas que recorrió todo el lugar del duelo. Cuando las llamas desaparecieron rápidamente, Sanze Daddy ya estaba medio arrodillado en el suelo con cierta impotencia. El valor de salud original de 1500 LP ya se ha restablecido por completo a cero. Solo Gianne todavía estaba allí. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. ¿Por qué? Porque el HT de Sanze volvió a cero. Cronos dijo aturdido con una gota de sudor frío corría por su inaceptable rostro. Muchos estudiantes de Duel Academy en el área de espectadores también mostraron expresiones de desconcierto. Lógicamente hablando, el dios demonio de lava con 3000 de poder de ataque atacaría y destruiría al dragón de oxígeno con 1800 de poder de ataque. ¿No debería Sanze Daddy solo necesitar recibir 1200 LP de daño y aún así dejar 300 LP puntos de vida? Profesor Musro Omead, no conoce el efecto de Shinsulong, ¿verdad? Gianne miró a Cronos sin palabras y dijo. De repente recordó que este profesor de cabello dorado y cabeza de hongo que se especializa en enseñar conocimientos teóricos, parece que en la trayectoria original, los efectos de algunos monstruos a menudo se olvidan. Dragón de oxígeno infligirá pasivamente 800 LP de daño a ambas partes cuando sea destruido por un monstruo con atributo de fuego en la batalla. Y dios demonio de lava resulta ser un monstruo con atributo de llama. Eh. Shronos se quedó helado cuando escuchó las palabras. Se olvidó de eso hace un momento. Este pobre y desagradable estudiante realmente lo hizo perder la cara ante el público, y se llama profesor cabeza de hongo. La cara de Shronos se puso verde. Pero pensando en Gianne todavía sosteniendo la foto de su mango en la mano, Grono no pudo contener las lágrimas por un tiempo. Decidió esperar a que llegara el rumoreado duelista que había contratado y luego buscar vengate del pobre chico de Gianne y recupera la foto. Incluso los monstruos del oponente son tomados en consideración. Asuka miró la figura de Gianne en el campo a lo lejos y dijo con una pizca de esplendor en sus ojos. Este tipo, que tuvo la suerte de derrotar a Asuka antes, no parece deberse exclusivamente a la suerte y a los errores de adivinación en el mazo de Asuka. Es solo que odio un poco durante los duelos. Junco y Baiwi, dos de los compañeros de Asuka, siguieron la discusión con evidentes cambios en sus actitudes. Gana, que duelo más divertido. En este momento, después de que ganó Gianne, también le dio a San Zedad y una operación clásica de las 10 generaciones de Jouchen. Punto 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 San Zedad y se quedó en silencio por un momento. No tendrás amigos así. Estaba claramente deprimido. Pero después de este duelo con Gianne, realmente sintió que vio algunas ideas nuevas que nunca antes había visto. Bueno, de hecho eres bastante poderoso, Gianne, tan poderoso como la intuición que tuve durante la prueba de duelo anterior. San Zedad y también rápidamente mostró una sonrisa algo impotente y le dijo a Gianne de manera convincente. Parece que necesita rehacer muchos cálculos y profundizar en más posibilidades, es posible seguir intentando batirse en duelo con Gianne. Gianne estaba un poco avergonzado por los elogios de este tipo. Dijo que simplemente tiene un corazón que quiere difundir risas y amor. Simplemente trae la bondad que cura las sonrisas a los demás. Gianne, tal vez sea un oponente interesante que pueda reavivar mi espíritu de lucha, frente a una barandilla en el área de observación, Ryomaruto observó a Gianne regresar al área de observación, las figuras de Asuka y los demás. Había un rastro de espíritu de lucha interesado en sus ojos y sonrió. No solo Maruto Ruyo prestó atención a la figura que regresa de Gianne, sino que varias personas también prestaron atención al lado de Gianne. Crepitar. Tan pronto como regresé al lugar donde se encontraban Asuka, Maruto Shou y Yuho Jugai, el área de observación al principio. Gianne escuchó el sonido de la bola esférica de color castaño que resurgió en su hombro. Dígale lo que percibe. ¿Hay alguien mirándome todo el tiempo? Gianne no pudo evitar levantar las cejas inesperadamente y miró en la dirección que decía la bola esférica de color castaño. A primera vista, vio una figura familiar vestida de azul y blanco con cabello corto negro azulado y una cara algo fría frente a la barandilla del área de observación en la distancia. Después de darse cuenta de que estaba mirando hacia arriba, la otra parte inmediatamente asintió en respuesta como saludo. Luego cortésmente miró hacia otro lado y continuó observando otros duelos en la clase de combate real. Aparentemente era Kaiser Maruto Ryo, el jefe de la academia de duelo a quien también había visto durante la prueba de duelo anterior. A Gianne no le sorprende que Ryo Maruto se preste especial atención a sí mismo. Sin mencionar nada más, el hermano menor de décima generación de Sho Maruto es el hermano menor biológico de la otra parte. Incluso debido a esta relación, Maruto Ryo definitivamente prestará atención a algunas cosas de su lado. Sin embargo, después de ver la segunda bola esférica de color castaño que le recordaba a las personas que estaban prestando atención a su situación, los ojos de Gianne se volvieron un poco más sutiles. Porque la segunda persona que ha estado prestando atención a su lado no es otra que la administrador del dormitorio Osiris Re, ojos entre cerrados maestro Daito Kuhi, en el segundo siguiente, Gianne lo vio. Después de descubrir que la bola esférica de castaño le recordó que mirara hacia arriba, el maestro del templo Dade con los ojos entre cerrados de repente se rió dos veces con un jaja, se cubrió apresuradamente y miró hacia otro lado. Obviamente, la otra parte también puede ver la existencia de espíritus en duelo como la bola esférica de castaño. Es solo que no esperaba que la bola esférica de color castaño junto a Gianne fuera tan sensible a las emociones humanas. En este sentido, Gianne nos molestó con el maestro del templo Dade entre cerrando los ojos. Después de todo, este profesor Rizko no es una mala persona. Simplemente tener algunos pequeños secretos personales y una pequeña conexión con algo, «Gianne, después de un tiempo después de que me prepares bien, también podrás batirte en duelo conmigo una vez». Antes de que Gianne mirara directamente en dirección al tercer objetivo, de repente escuchó a las diez generaciones de Jouchen acercándose a él y dijo con entusiasmo. Y también apareció el fantasma de un pequeño monstruo bola de pelo con alas pequeñas y salió volando de la cubierta de la décima generación de Jouchen. Miró con curiosidad al pequeño que estaba sobre su hombro, una bola esférica de color castaño. ¡Curr! ¡Crepitar! Justo cuando la bola castaña alada se acercaba, la bola castaña esférica de repente gritó sospechosamente, luego extendió su mano corta e hizo una operación coqueta inesperada. Apartó el cabello castaño del pequeño monstruo bola emplumado de la décima generación y comprobó el macho y la hembra de la otra parte. ¡No! Gianne casi escupió. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo a Jouchenjuda y también estaba atónito, mirando esta escena con la boca abierta. ¡Anímate! Ceaterin Chesnudbol estaba tan asustado que rápidamente voló hacia atrás y rápidamente regresó a la cubierta de la décima generación, desapareciendo. ¿Crepitar? La bola esférica de color castaño levantó su corta mano confundida e inclinó la cabeza, como si no tuviera idea de por qué la otra parte se escapó. Las comisuras de la boca de Gianne se torcieron dos veces y se quedó sin palabras por un momento. Atrajo las miradas dudosas de los tres miembros de Asuka de Tensanjin y Shomarto del otro lado. No entiendo por qué, después de que Jouchenjuda y le propuso matrimonio a Gianne por un tiempo, le gustaría pelear en duelo una vez que fuera el momento adecuado. ¿Los dos tendrían una reacción tan extraña? Fue como ver una escena increíble. Tiansan, Yuan, Asuka y los demás siguieron su línea de visión y miraron dos veces, pero no miraron la posición en el hombro de Gianne en absoluto. ¡Mira lo que hay ahí! Ejem, si quieres pelear en duelo, por supuesto que lo agradezco. Solo espera a Jouda y cuando estés listo. Gianne tosió seca y asintió para ocultar su vergüenza. Después de todo, era su elfo monstruo en duelo, y lo que hizo? No, él solo puede asumir la culpa. Pero Gianne tenía un poco de curiosidad. ¿El pequeño monstruo bola de pelo Featerch Snudball es femenino o masculino? Decidió, después de regresar al dormitorio por un tiempo, pregúntale a este pequeño que causó una ola. Sí, por supuesto, Jouchenjuda y no supo cómo responder y se rascó la cabeza avergonzado en respuesta. Hablando de eso, ¿cuándo será el turno de Asuka debatirse en duelo? Gianne también tosió, cambió de tema y le preguntó sobre la situación a Asuka, que estaba justo a su lado. La clase de duelo real no es el turno de todos, especialmente del estudiante de segundo año que es Obelisk Blue. Tal vez no haya un duelo conmigo en ese momento. Aunque tenía un poco de curiosidad sobre lo que pasó hace un momento, sin embargo, Asuka en el cielo no se enregó demasiado en esto por el momento, y pronto volvió a sus sentidos y respondió a Gianne. Además, como la reina más fuerte en el dormitorio de mujeres Obelisk Blue, nadie se atreve a enfrentar a Asuka a la ligera en el duelo entre chicas y chicas de acuerdo con las reglas. Una de las dos compañeras con cabello rojo corto y mediano, agregó Junco con orgullo a su lado. Junco. Asuka la detuvo con un ligero sonrojo por el elogio. Si la llamaran reina del dormitorio de mujeres Obelisco Azul frente a otras personas, no se avergonzaría. Después de todo, esto es un hecho en sí mismo, entre las chicas de la Academia de Duelo, ella es la existencia más fuerte. Incluso incluyendo a los niños, no hay uno o dos que puedan vencerla. Pero frente a Gianne, el tipo odioso que acaba de derrotarla anoche, Junco lo llamó así. Ella siempre se sintió un poco rara. Afortunadamente, Asuka echó un vistazo a la reacción de Gianne. Descubrí que Gianne no mostró ninguna expresión extraña en absoluto. Incluso, parece que ellos también están bastante de acuerdo con estas palabras, asintiendo con la cabeza. Esto dejó atónita a Tian San Yuan Asuka por un momento, y luego apareció una sonrisa en su rostro. Este chico, Gianne realmente lo cree así. La fuerza de Tian San Yuan Asuka es bastante fuerte. Al menos entre las duelistas que conocía, solo había unas pocas en la cima de la pirámide. Especialmente en la Academia de Duelo, ella es una reina que no tiene ningún oponente. Además, la plataforma electrónica exclusiva de Ángel después de que Asuka y otros estén completamente completas también es muy fuerte. Lo más importante es... Esta baraja está casi llena de monstruos ángeles. Gianne está aún más interesado. Si todos los espíritus monstruosos del duelo fueran despertados, la escena sería no imaginable. Comparado con él, que ahora solo despertó una bola esférica de color castaño, se puede decir que Gianne es envidioso. En lo que respecta a sus dos mazos del inframundo, incluso si tiene la oportunidad de intercambiar habilidades en el futuro, despertará aún más otros espíritus monstruosos. Ni siquiera lo quiere. Después de todo, los monstruos y elfos que no pueden despertar a un hada espadachín para que haga esgrima juntos. Asuka, naturalmente, no tenía idea de lo descortés que estaba pensando Gianne. De lo contrario, definitivamente no pudo evitarlo ahora y golpeó a alguien en la cabeza con una K. Después de decir algunas palabras, Gianne también continuó mirando el campo de duelo y a las otras personas que estaban peleando en la clase de duelo real. Aunque había algunos conocidos en el escenario, la mayoría de ellos eran estudiantes desconocidos de la academia de duelo. Incluso, Gianne también vio a los dos que había visto antes, los seguidores secundarios que siguieron Wanzang Wu. Y fue una mala suerte ser un oponente en duelo. Pero al ver a estas dos personas, Gianne de repente recordó que antes que él se había batido en duelo con Yuchenhugai, ese idiota apasionado. Y Wanzang Munadou, quien fue derrotado por la multitud, llegó recientemente. El pequeño de la bola esférica castaña acaba de recordarle que el tercero ha estado prestando atención a su situación. Es el comediante Wanzang Wu. Pero en este momento parece haber desaparecido. En todo el lugar, ya sea en el área de visualización u otros lugares, Gianne escaneó un poco a su alrededor, pero no vio el reconocible peinado de erizo de pelo largo de Wanzang Wu. Este chico no podía soportar la estimulación de ser golpeado por la conexión, así que abandonó la escuela temprano, murmuró Gianne con una expresión sutil. Después de todo, en la trayectoria original, recordó que Wanzang Munadou era tan divertido que después de ser derrotado uno tras otro, abandonó voluntariamente la escuela temporalmente. Luego por otros medios, y luego volver para vengarse. Al mismo tiempo, desde entonces, ha emprendido un camino incontrolable de comediantes y comparaciones divertidas. Pero ahora que no hay una cifra, Gianne no puede estar seguro. Planeo esperar hasta más tarde. Sería una lástima para Gianne si Wanzang Wu hubiera abandonado la escuela. Antes de que supiera sobre la trama. Después de todo, no ha obtenido suficiente lana del lado divertido de Wanzang Wu. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo, por la noche, en el dormitorio de Osiris Red. Después de que Gianne se duchara, se sentó en su cama mientras se secaba el cabello y ya se había puesto ropa holgada. Debo decir que el ambiente en la Academia de Duelo aquí es bastante bueno. También hay aguas termales en su interior. El único inconveniente es que el ambiente del dormitorio Osiris Red aquí es demasiado sencillo. Afortunadamente, la mitad de su cabaña privada de lujo se construyó al lado en solo unos días. Como era de esperar en este mundo de duelos, el equipo de construcción del famoso grupo Wanzang Wu. Gianne solo quería decirle algo a Wanzang Wu. Excelente uso de su equipo de construcción y de sus fondos. Ah. Esto provocó que una figura de cabello negro, pelo largo y cabeza puntiaguda que estaba parada en la cubierta de un barco sosteniendo una mochila en el océano fuera de la isla de la Academia de Duelo estornudara de repente. Maldita sea. Debe ser Gianne, ese tipo odioso, o Yu Chenjuda y quien habla mal de Ben Wanzang Wu a sus espaldas. Wanzang Wu se dio la vuelta avergonzado, miró en dirección a la isla de la Academia de Duelo donde había salido antes y tarareó con una expresión pesada. Espera a que regrese para vengarme con una nueva postura de relámpago negro. Gianne, 10 generaciones de Yu Chen. Estoy mirando el relámpago negro y nunca me detendré aquí. Tsk, ese tipo realmente se fue. En la habitación del dormitorio Osiris Red, Gianne acababa de terminar de cepillarse el cabello cuando vio el fantasma de la bola esférica castaña del pequeño y regresó por la puerta. Le contó lo que vio cuando llegó al borde de la isla de la Academia de Duelo. Con respecto a esto, Gianne lo dejó a un lado temporalmente después de chasquear la lengua con pesar. De todos modos, si no hay accidentes, Wanzang Wu regresará después de un tiempo. En ese momento, no es que hubiera perdido por completo la oportunidad de seguir arrancando la lana. Crepitar. Pero más allá de eso, la bola esférica de castaño también le trajo a Gianne otro chisme que vio por casualidad. ¿Quieres decir que la mujer rubia que se quedó conmigo antes llevó una pequeña flor blanca a la casa dormitorio abandonada en las profundidades cercanas? Gianne miró la bola esférica de color castaño que caía frente a él y murmuró pidiendo confirmación. La mujer rubia que estuvo con él antes obviamente se refería a Azuka Tensakan. La otra parte sostendrá una pequeña flor blanca en conmemoración de alguien e irá a la casa dormitorio abandonada en las profundidades cercanas. Gianne inmediatamente adivinó de qué se trataba la trama. Parece que debería ser la ubicación de un evento secreto que ha estado oculto en esta Academia de Duelo. La antigua residencia para estudiantes de primer nivel lleva mucho tiempo abandonada. También es el hermano mayor de Azuka Tensanjin, el lugar donde Fubuki Tensanjin desapareció hace un año. Vas a encontrarte con un duelo en la oscuridad tan pronto. La comisura de la boca de Gianne se torció, revelando una expresión de dolor. Sin embargo, existe un lugar que está bastante relacionado con el duelo oscuro, además de lo que sucederá después, lo encontrará tarde o temprano. Afortunadamente, hoy envió una ola de calidez curativa a Sanze, y la otra parte también correspondió y le brindó bastante valor emocional. Es completamente suficiente intercambiar la habilidad del sello del dragón rojo del sistema para lidiar con el duelo oscuro. Gianne inmediatamente revisó su panel. Nombre. Gianne Habilidades. El corazón del espejo y el agua, la capacidad de ver elfos, ver el duelo de elfos monstruosos y llamar al poder de inducción actualmente posee mazos. Mazo Dark Master que mata una sola vez, lava demon mazo de Dios, prisionero en el inframundo valor del estado de ánimo. 4.800 comparado con el depósito de 2.200 puntos emocionales de la mañana, Sanze Pagile proporcionó directamente 2.600 puntos emocionales. Casi solo proporcionó los 3.000 puntos emocionales necesarios para intercambiar la habilidad del sello del dragón rojo y el sello de la cabeza del dragón. Esto provocó que apareciera una sonrisa de satisfacción en el rostro de Gianne. Le gustaría llamar a Sanze Pagile una de las 10 mejores personas con herramientas. System Mall, se actualiza aleatoriamente cada 2 días y ofrece 4 opciones de intercambio cada vez, opciones de hoy. 5.000 puntos emocionales de la mañana, Sanze Pagile proporciona la habilidad de la mañana, Sanze Pagile proporciona la habilidad del dragón rojo. Sello de cabeza de dragón, el poder protector del dragón rojo que ignora el daño negativo causado por el duelo oscuro, 3.000 puntos. Ahora que los puntos de valor emocional son suficientes, Gianne naturalmente intercambió la habilidad del sello del dragón rojo y el sello de la cabeza del dragón directamente. Zumbido. Cuando una sensación de ardor surgió repentinamente de su muñeca, Gianne levantó su mano derecha y de repente descubrió que... En algún momento, en su muñeca, surgió de repente la huella de una cabeza de dragón carmesí. Debido a la capacidad de percepción especial de la capacidad visual del espíritu que se intercambió antes, desde allí, Gianne sintió vagamente un poder espiritual de monstruo de duelo oculto y bastante poderoso. Sin embargo, parece estar incompleto. No sentía en absoluto que, aparte del poder de protección, hubiera algún poder ofensivo o de otro tipo en él. Es pura protección, Gianne chasqueó la lengua con pesar. Obviamente, es imposible para él prostituirse gratis desde el sistema y encontrar una ola de lagunas. Pero después de experimentar esta habilidad, básicamente puede estar seguro. La habilidad del sello del dragón rojo que intercambié desde el sistema, de hecho debería haber varios otros elementos coincidentes. Lo más importante es sentir el poder de protección en este sello del dragón rojo, sello de cabeza de dragón. Con respecto al llamado daño real en el duelo oscuro, Gianne de repente no se preocupó en absoluto. Incluso me interesé un poco en este llamado duelo oscuro. Gianne dijo que ahora solo quiere encontrar un duelista oscuro y traducirle. ¿Qué es el poder guardián del dragón rojo que ignora el daño negativo del duelo oscuro? Por cierto, también provocó un silbido deprimente para esos oscuros duelistas. Crepitar. La bola esférica de color castaño flotó hacia el lado de la colcha donde estaba sentado Gianne, parpadeando y mirando con curiosidad la luz de la huella de la cabeza del dragón rojo en su muñeca. Aparentemente, este pequeño también ha sentido el poderoso poder guardián del dragón rojo de arriba. Sin embargo, con el pensamiento de Gianne, la huella de la cabeza del dragón rojo desapareció rápidamente y desapareció. Volvió a su aspecto original. Gianne, naturalmente, está bastante satisfecho con un efecto que no deja una marca como un tatuaje. Pd. La imagen muestra el sello del libro de sellos de cabeza de dragón rojo y lectura divertida el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo este nuevo grupo de tarjetas, por cual debería cambiar. Al mediodía del día siguiente, Gianne bostezó y se tumbó en el espacioso techo sobre el gran edificio de aulas de la Academia de Duelo. Mientras se tumba tranquilamente en la silla de playa tomando el sol, mientras bebe el jugo que compró, mira la información del centro comercial del sistema y piensa en qué nuevo grupo de tarjetas del inframundo cambiar. En el hombro junto a él, también hay una bola castaña esférica de color marrón que la gente común y corriente no pueden ver. Hoy, la Academia de Duelo no tuvo clases en todo el día, se puede decir que Gianne es bastante libre. Solo porque su lujosa cabaña está en construcción, sumado al efecto de aislamiento acústico del dormitorio o Siris Red, solo puede describirse como bastante normal. El lugar donde se construyó la cabaña estaba más cerca de su habitación. Por lo tanto, Gianne también se escondió directamente aquí en la espaciosa azotea con varias habitaciones para tomar el sol. También limpio por cierto. En cuanto a Yuho Huyo y Maruto Shou, quienes se quedaron en el dormitorio para aceptar el ruido, y a Yato, que ya estaba un poco familiarizado. Gianne solo puede decir que convenció a Dongmi para que participara en una pelea privada. Arco.jpg luego, Gianne continuó pensando en qué mazo intercambiar. System Mall, se actualiza aleatoriamente cada dos días y ofrece cuatro opciones de intercambio cada vez. Opciones de hoy. Queda un día para refrescarse. Grupo de cartas. Power of Mystery Card Group, versión Zayou, 500 puntos. Grupo de cartas. Grupo de cartas de deformación, flujo de cartas de corte del inframundo, 1000 puntos. Grupo de cartas. Grupo de cartas Sneakivir, inframundo que corta el flujo sanguíneo, 1500 puntos. Después de intercambiar las habilidades del sello del dragón rojo y el sello de la cabeza del dragón anoche, todavía le quedan 1800 puntos de emoción. Por cierto, suficiente para cambiarlo por una nueva baraja del inframundo. Gianne no es ajeno a la plataforma de estas tres opciones de sistema. Se puede decir que todos son grupos de cartas del inframundo. Es solo que los dos últimos mazos son más infernales para el oponente. En cuanto a la versión anterior de Saiwan del mazo Mystery Force, la mayoría de la gente la usa y será más infernal para ti. Debido a que la mayoría de los monstruos, cartas mágicas y trampas de este mazo deben activarse lanzando monedas. Un lado del efecto es extremadamente beneficioso para uno mismo, mientras que el otro es completamente opuesto. O destruye todos los monstruos en el campo del oponente o destruye todos los monstruos en tu propio campo. ¿Se puede decir que es la baraja para perros de juego definitiva? Para las personas con poderes sobrenaturales de elfos que pueden afectar en gran medida los resultados del lanzamiento de una moneda, puede resultar apenas manejable. Pero el uso de otras personas es obviamente una pura baraja de apuestas para perros. Gianne no cree que pueda controlar esta plataforma del inframundo por sí mismo. Aunque ahora tiene la capacidad de ver a los elfos y el poder guardián del dragón rojo, el sello del dragón rojo y el primer sello del dragón no resultan dañados por el duelo oscuro. Pero obviamente es inútil para lanzar monedas o algo así. Por lo tanto, por primera vez, Gianne excluyó el grupo de tarjetas Power of Secret Ritual de las opciones de intercambio. Esta baraja parece fuera de lugar porque es demasiado inframundo, en cuanto a las dos barajas restantes auténticas del inframundo. Según el conocimiento de Gianne, el mazo de transformación requiere muchas operaciones para lograr varias condiciones de cadena, cortar infinitamente las cartas en el mazo del oponente e ir al cementerio. Y otro inframundo que corta el flujo sanguíneo, una plataforma de pájaros astutos, obviamente en términos de la dificultad de usarlo, obviamente es mucho menor. Después de todo, canjear puntos es caro y debe haber una razón para ello. Sin embargo, como persona con un objetivo de duelo, decidida a sanar el mundo, difundir risas y difundir amor. Gianne dijo que Gianne es el tipo de jugador desmotivado al que le gusta tumbarse y ganar. Por lo tanto, después de una seria de liberación. Gianne eligió resueltamente el mazo Sniakivir, que no es difícil de comenzar y el efecto es aún más infernal. Huele también.Jitek dijo que no es tonto poder tumbarse y ganar o no tumbarse más fácilmente. En particular, aunque este mazo corta sangre también tiene debilidades, si está dirigido específicamente a él, puede que no sea fácil lidiar con el oponente. Pero mientras no sepas que está usando este mazo del inframundo, Gianne cree que el efecto depresivo de esta baraja definitivamente será bastante bueno. Simplemente no sé quién será la primera persona desafortunada que llegue a la puerta y le permita probar el poder de esta nueva baraja. Gianne, de hecho estás aquí. Mientras Gianne continuaba tumbado perezosamente al sol y bebiendo jugo de frutas, de repente, escuché pasos y una voz familiar con algo de resentimiento sonó desde el frente de las escaleras que llegaba a la azotea desde la distancia. Gianne arqueó las cejas y miró hacia arriba, solo para ver a Youchen Huda y, sus hermanos menores Shomarutou y Ayato también se acercaron. En ese momento, simplemente caminó desde las escaleras hasta la azotea con el rostro lleno de resentimiento. ¡Wow! Esto es realmente bueno para disfrutar. Tengo tanta envidia. Shomarutou rompió a llorar cuando vio la silla de playa de Gianne y el traje de dos piezas tomando el sol con jugo de frutas. Muéstrale una ola de nuevo, dos hileras de lágrimas dejadas por la curva en forma de fideos. Al ver esto, Ayato asintió con la cabeza. En comparación con el ruido de mediodía que recibieron en el dormitorio, Giangue, este lugar es realmente un placer celestial. Tos, ¿cómo llegaron ustedes tres aquí? Giangue tosió para ocultar su vergüenza y luego les preguntó a los tres Youchen Shida y sin sonrojarse. Cuando vinimos a buscarte, escuchamos una noticia increíble y vinimos a contártelo. Al escuchar su pregunta, Youchen Huda y inmediatamente se olvidó del resentimiento y la envidia que acababa de sentir. Ahora. Inmediatamente volvió a sus sentidos y le dijo a Giangue. Algo ha sucedido, ese tipo Wanzangmu parece haber abandonado la escuela y abandonado la academia de duelo por iniciativa propia. Mientras Yujo Huda y hablaba, Maruto Shou y Ayato tenían expresiones serias en sus rostros. Después de todo, era el ex número uno de Obelisklan, que acababa de batirse en duelo con Giangue y Youchen Huda y en los últimos días. De hecho, es una gran noticia para Dueling Academy. De lo que vas a hablar es de este gran evento, ya lo sabía anoche. Giangue bostezó sin palabras, luego se recostó en la silla de playa aburrido y respondió. Pensó que algo más estaba pasando. Wanzangmu es tan divertido que regresará solo después de un tiempo, por lo que no hay necesidad de preocuparse por eso en absoluto. ¿Ya lo sabías anoche? Yujo Huda y Maruto Shou estaban avergonzados. Los tres miraron hacia el mediodía al mismo tiempo y guardaron silencio. Dicho esto, sus noticias parecen estar mil millones de puntos por detrás. Si no hay nada más, continuaré tomando el sol. Te veré en el dormitorio más tarde. Giangue levantó levemente la mano para hacer una señal y continuó entrecerrando los ojos para disfrutar del agradable sol. Espera, hay una cosa más importante. Al ver esto, Yuchen Huda y dijo apresuradamente. Escuché la noticia hace un momento cuando estaba a medio camino aquí. Lo que quiero hablar ahora es la razón principal por la que acudimos a usted. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo Giangue, emprendamos una aventura al dormitorio abandonado en lo profundo de la Academia de Duelo por la noche. Debe ser muy interesante allí. Dijo Yuchen Huda y emocionado. El dormitorio abandonado en las profundidades de la Academia de Duelo. Al escuchar esto, Giangue no pudo evitar levantar las cejas y volvió a abrir los ojos para mirar con asombro. ¿No es ese el dormitorio donde la desaparición del hermano de Asuka en Tensanji tiene una gran conexión con el duelo en la oscuridad? ¿Estos tres tipos realmente no le temen a la muerte? El maestro del templo Dare dijo que existe ese dormitorio. Al ver la expresión de Giangue, Maruto Sho pensó que no sabía cuál era el dormitorio y inmediatamente le explicó la causa y el efecto. Debido al movimiento del equipo de construcción que construyó tu casa hoy, mi hermano mayor, Ayato y yo nos escondimos en el comedor del dormitorio Osiris Red. Luego juega allí a dibujar monstruos de duelo y cuenta historias de terror correspondientes al nivel según la clasificación de estrellas de los monstruos dibujados, para matar el tiempo. Dio la casualidad de que el maestro del templo Dare también vino, y también sacó un monstruo de nivel 12 y luego contó un rumor tan aterrador. Se dice que en lo más profundo de esta academia de duelo, hay un dormitorio abandonado, donde hay leyendas de terror relacionadas con duelos oscuros, y es un dormitorio que puede comerse a la gente. Mirando a Sho, Maruto dijo, con las piernas temblando, Giangue de repente se quedó en silencio. ¿Será que este es el legendario Fodje y Juguetón? Así que Judai y nosotros planeamos ir allí por la noche para verificar si es cierto que este dormitorio está relacionado con el legendario duelo oscuro. Añadió Ayato. Giangue, ven a explorar con nosotros. Ese dormitorio debe ser muy interesante. Yuchen Judai le sugirió a Giangue nuevamente con gran interés. De todos modos, el duelo oscuro o algo así debería ser solo una leyenda lejana. Incluso en los rumores, si quieres comenzar un duelo oscuro, debes tener la existencia del artefacto de mil años que alguna vez tuvo el rey del duelo, el señor Yuji Muto. Incluso si el rumor es cierto, nadie debe poseerlo ahora. De hecho, aprendiste a analizar seriamente otras cuestiones además de los duelos, Giangue miró impotente a Yuchen Judai. Desafortunadamente, este análisis es completamente erróneo. Porque hasta donde él sabe, incluso si no existe un objeto tan poderoso como el artefacto del milenio. Hay algunos otros accesorios oscuros especiales, o el poder de los elfos en duelo, y puedes comenzar fácilmente un duelo oscuro. Ya que todos ustedes lo dijeron, parece que no puedo hacerlo si no voy. Giangue extendió las manos y estuvo de acuerdo. Sucedió que también estaba interesado en la situación del dormitorio abandonado. Especialmente, si realmente hay un duelo oscuro, dijo Giangue, sería genial. Puede probarlo, el poder del poder guardián del dragón rojo del sello del dragón rojo y el sello de la cabeza del dragón que acaba de intercambiar del sistema anoche. Experimenta cómo es un duelo oscuro. Crepitar. En este momento, la gola castaña esférica marrón en su hombro de repente llamó suavemente, y señaló con su dedo corto en dirección a las escaleras más alejadas para recordárselo. Como si fuera consciente de algo en general. La sensación de la cabeza del hongo de pelo dorado antes, se refiere al profesor Cronos. Giangue miró en dirección a las escaleras e inmediatamente adivinó de quién estaba hablando el pequeño. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Yu-chan Judai también vio la bola esférica de color castaño apuntando en dirección a las escaleras y pareció decirle algo a Giangue. Inmediatamente, también surgieron algunas dudas. Pero cuando Yu-ho Judai y los completamente inconscientes Maruto Shou y Ayato fueron a las escaleras para mirar, no vieron ninguna figura en absoluto. Del otro lado, en el oscuro bosque de montaña dentro de la academia de duelo. Una figura de cabello dorado y cabeza de hongo hablaba felizmente consigo mismo, esperando que alguien se conectara con él. El pobre estudiante y Yu-chan Judai están planeando ir al dormitorio abandonado por la noche. ¿Es realmente una buena noticia? ¡Wow! El ladrón con una expresión divertida en Chrono sonrió y dijo. De esta manera, se ha determinado el próximo paradero del pobre niño y los demás, y tal vez puedan derrotar a Yu-chan Judai juntos, y ahora solo esperamos a que el rumoreado duelista venga a encontrarnos. Tamborileo. En ese momento, un sonido de pasos sonó repentinamente desde el bosque lateral. Chrono inmediatamente se dio vuelta y miró hacia arriba. Pronto, vio a un hombre alto y fuerte cubierto con una gran cazadora negra, con media máscara de murciélago negra y un sombrero negro en la cabeza. En su mano había una maleta negra. ¡Oh, tú eres quien se hace llamar el duelista oscuro! ¡Así es, soy el legendario duelista oscuro, duelista cazador, titán! El hombre corpulento con cazadora negra asintió fríamente y dijo. Date prisa y negocia el precio. Mi comisión no es barata. No importa lo que le pase al cliente durante el periodo, no tiene nada que ver conmigo. Definitivamente completaré el trabajo según lo contratado. Mientras hablaba, una misteriosa niebla blanca de repente comenzó a llenarse a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, una densa niebla apareció en el suelo de este oscuro claro del bosque montañoso. ¿Realmente no hay ningún problema? Asegúrate de poder destruir la cámara y las fotos en manos del pobre niño. Chronos miró la espesa niebla que lo rodeaba desde el lado opuesto, y de repente dijo inexplicablemente con algunas dudas. Por alguna razón, siempre sintió que esta densa niebla parecía producirse después de que algo llamado hielo seco se volatilizara. Por supuesto, soy una existencia profesional, un cazador duelista, y nunca le daré la espalda a nadie. Dijo Titan con indiferencia. La actitud es tranquila y fácil de manejar. Para verificarlo, Grono rápidamente corrió hacia un lado, queriendo ver la espalda del oponente. Pero tan pronto como Chronos se apresuró, el hombre de la cazadora negra llamado Titan se dio la vuelta y lo enfrentó nuevamente a la misma velocidad. Cae tres veces seguidas y sigue igual. Déjamelo a mí con tranquilidad. Solo tienes que venir y cosechar los resultados una vez que termine el duelo. El hombre corpulento de la cazadora negra obviamente no tenía intención de seguir discutiendo con este divertido profesor de cabello dorado y cabeza de hongo. Se movía de un lado a otro extrañamente como un fantasma en la espesa niebla, y pronto desapareció. Solo queda el sonido persistente que no se ha disipado por completo. Realmente no puedo ver la parte de atrás en absoluto, como se esperaba de un profesional. El profesor Grono se inmediatamente asintió con tranquilidad. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo, en medio de la noche, en lo profundo de las montañas y bosques de la Academia de Duelo. Jiang E, Yuhohugai, Maruto Sho y otros caminaron por las montañas y bosques según el tiempo acordado y llegaron al borde de esta Academia de Duelo. Pronto se vio que había un antiguo dormitorio abandonado al final del frente. En los dos pilares de piedra frente al antiguo dormitorio, un pequeño cartel que dice prohibida la entrada ha sido bloqueado con una cuerda. ¿Es este el dormitorio abandonado del que se rumorea? Jiang E miró el antiguo dormitorio frente a él y dijo con dos ojos. No hay mucha diferencia con la impresión. Es solo que no sé si es porque la distancia aún es demasiado grande o porque las cosas escondidas en el interior aún no han aparecido. Por el momento, Jiang E no sentía que hubiera ninguna energía especial en este dormitorio abandonado, o el poder de los elfos en duelo. ¿Eh, qué es esta flor? En ese momento, el general Yu Chen miró el pilar de piedra con una pequeña linterna y de repente encontró una flor blanca fresca en el suelo. ¡Wow! Es un sentimiento terrible, hermano mayor, Jiang E, como era de esperar, olvidémoslo. Las piernas de Sho Maruto temblaron locamente. Frente a un antiguo dormitorio que fue abandonado mañana temprano, en realidad hay una flor blanca fresca. No importa cómo lo pienses, se siente horrible. Hacer clic. En ese momento, el sonido de una rama de árbol muerta siendo pisada de repente sonó desde el área sombreada no muy lejos. ¡Wow! Maruto Shou y Hayato, los dos gordos e ingenuos, estaban asustados y gritaban. Y cabalgamos sobre el cuerpo de Yuho Judai como gatos con pelaje frito. Yu Chen Judai también estaba asustado y su rostro se puso pálido. Especialmente el peso de los dos hermanos menores lo hizo doblarse aún más. Solo Jiang E permaneció bastante tranquilo, observando en silencio la divertida escena de los tres amontonados uno al lado del otro. Luego, como si ya hubiera adivinado lo que estaba pasando, iluminó con la pequeña linterna que sostenía el área sombreada no lejos de donde sonó el sonido. Pronto apareció una figura familiar, alta y fría, con cabello rubio. ¿No es Asuka en el cielo? Cielo, Tensanjin Senpai. Maruto Shou y Yuho Judai inmediatamente vieron claramente quién venía, y no era un fantasma o algo así. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Luego todos se sentaron en el suelo, jadeando después de estar asustados. Esta flor debería ser Asuka, la pusiste aquí. Anoche, vi que parecías estar sosteniendo una flor y viniendo en esta dirección. Después de que Jiang E miró a los tres chicos, no les prestó mucha atención y saludó a Asuka, quien se acercó. Adapté ligeramente lo que le dije después de ver la bola esférica de color castaño. ¡Hum! Tensan Yuan Asuka se sorprendió de que Jiang E la viera y asintió con la cabeza para admitirlo. Luego preguntó directa y seriamente por qué Jiang E y los demás están aquí. Pero en comparación conmigo, ¿por qué vienes aquí? Estos tres idiotas dijeron que querían venir aquí para explorar y verificar la leyenda. Jiang E hizo un gesto hacia un lado con los ojos, Yuho Juyo y Maruto Shou, que acababan de recuperarse del estado de jadeo después del shock, dijeron tres personas. Escuchamos una leyenda del maestro del templo de Ade, así que planeamos ir al dormitorio aquí para verificarla. Los tres, Yuho Juyo y Maruto Shou, siguieron para testificar. ¿Verificar la leyenda? Al escuchar las palabras, Tiansan Yuan Asuka inmediatamente le advirtió seriamente a Jiang E. Lo que pasó en este dormitorio abandonado es cierto. De hecho, hay varios estudiantes de la Academia de Duelo que desaparecieron en este dormitorio. Este no es lugar para bromas. Y está prohibido entrar aquí. Si la Academia se entera, definitivamente causará problemas innecesarios. En las reglas de la Academia de Duelo, este punto no está claramente establecido. Pero de hecho hay una frase vaga, no traspasar áreas peligrosas que están prohibidas ingresar. De lo contrario, es muy probable que te expulsen de la escuela. Pero a Jiang E no le preocupa esta pequeña regla de la Academia de Duelo, tiene la foto anterior del pelirrojo con cabeza de hongo. Profesor yendo a la parte trasera del dormitorio de mujeres azul obelisco. Mientras hables con el profesor Golden Retriever Musro Oneat, definitivamente podrás resolver fácilmente este pequeño problema. Ahora que todos han venido, debe echar un vistazo a la situación en este dormitorio abandonado. Si no tienes intención de escuchar, puedes hacer lo que quieras. Como si viera que Jiang E y Yuchen Shida y todavía planeaban entrar, Tian San Yuan Asuka frunció el ceño. Estaba un poco molesto y ya no pensaba persuadir a un tipo molesto. Luego se dio vuelta y planeó irse. Pero después de darse la vuelta y alejarse dos pasos, todavía se detuvo, agregó y persuadió sin mirar atrás. Mi hermano también está incluido entre las personas que desaparecieron aquí. Después de terminar de hablar, continuó caminando hacia el área sombreada donde acababa de venir. Efectivamente, ella es una mujer típica que tiene frío por fuera y calor por dentro, dijo Jiang E en secreto con una leve sonrisa en su rostro. Crepitar. En ese momento, la bola esférica de color castaño apareció de repente frente a él como si sintiera algo, y sus dedos cortos señalaron el área sombreada y gritaron dos veces. ¿Quieres decir que hay extraños maliciosos acechando allí? Jiang E no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. La bola esférica de color castaño, el pequeño que despertó a los elfos en su mazo, es bastante sensible a las fluctuaciones emocionales y la malicia de los humanos y otras criaturas. ¿Y este momento es lo que aparecerá cerca de este dormitorio abandonado en las circunstancias actuales? Jiang E se acarició la barbilla y pensó en ello por un momento, luego inmediatamente pensó en la trama. Sobre todo si se tiene en cuenta que la bola esférica de color castaño también lo sabe cuando está en el tejado durante el día. Ponte en contacto con el profesor Chrono sobre esto. Jiang E estaba aún más convencido. Si no adivinó mal, debería ser un falso duelista oscuro llamado Titán contratado por el profesor jefe de hongos de cabello dorado. Jiang E, ¿ha pasado algo? Los tres de Jouchenjuda y no estaban muy lejos, al ver a Jiang E mirando en la dirección en la que Asuka acababa de irse, como si pensaran en lo que había descubierto, no pudieron evitar preguntarle con dudas. Deberíamos ir al dormitorio. Shoya Maruto preguntó un poco asustado por las palabras de Asuka hace un momento. Ustedes entren y espérenme primero, yo iré a verificar la situación de Asuka y estaré allí enseguida. Jiang E asintió e hizo un gesto a los tres de Jouchenjuda y... Luego siguió recto. Diversión con la lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad. 29 de abril al 3 de mayo. Recarga 100 y obtén 500 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 y